Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Alejandro Ramírez, Javi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bollum, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Frina Lucho, Beto16, Fernando Quiroz, Pablo Domínguez y no dejando de mencionar el supergracias de Barbarella Álvarez Pérez. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación mediante Paypal, el cual te dejaré en la descripción de este video. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 42 No podría decir en qué momentos empezaron a torcer las cosas. Resulta muy difícil calcular el tiempo cuando estás disparando en unas escaleras oscuras contra todo aquello que se mueve. En honor a la verdad, creo que mi aportación al equipo delantero que abría camino fue muy modesta. La mayor parte de las veces, tanto Marcelo como el viejo sargento ya habían liquidado a los no muertos antes de que ni siquiera me diera tiempo para apuntar. Sin embargo, en aquella zona del edificio en la que nos encontrábamos, parecía haber al menos un poco menos de cantidad de criaturas, ya que nuestro avance era cada vez más rápido. Posiblemente el sonido de los disparos al rebotar por los infinitos recovecos de las escaleras y también de los pasillos crearon un estruendo demasiado grande para que los no muertos nos pudieran situar con facilidad. En todo caso, y fuera como fuera, resultaba una bendición. En los últimos cinco minutos habíamos consumido prácticamente la totalidad de la munición no defectuosa que nos quedaba. Algunos de los soldados ya sabían desecho de sus fusiles, una vez vaciados los cargadores, y se aferraban a sus pistolas de mano con la desesperación de los náufragos pintada en los ojos. ¡Cargadores! ¡Un maldito cargador mierda! Gritó Marcelo a mi lado. ¡Tenga! Brotó sudando profusamente. Le alcanzó uno, mientras añadía con voz temblorosa. ¡Este es el último! Para asegurarse de que el argentino la había entendido bien, le hizo un gesto inconfundible con las manos vacías. Me giré hacia él, con la incredulidad pintada en el rostro. Aún nos quedaba un tramo de escalera por bajar, y después, recorrer toda la planta baja hasta la salida de la plaza donde supuestamente estaban aparcados los blindados. Sin más munición, no podríamos llegar ni a la puerta del edificio. Mi mirada se cruzó con la de Tank, que caminaba en el extremo derecho de la columna, cerca del final donde Víctor y el otro sargento cubrían nuestra retirada manteniendo a raya a los pocos no muertos que pudieran aparecer. El alemán me miró y sacudió la cabeza, con una expresión sombría en el rostro. No hay nada que hacer, decían sus ojos. Y justo en ese instante, como si los dioses se apiadaran de nosotros, o por el contrario quisieran que nuestro sufrimiento se prolongara un poco más, el tramo de escalera desembocó en un rellano con una ventana. Era una ventana alta y mugrienta, que solo dejaba entrar un cuadrado de luz turbia, pero una ventana al fin y al cabo. Por señas, se la indiqué a Tank. —¡Estamos en un primer piso! —grité, sin saber si sería oído. —¡Salgamos de aquí! ¡No puedo estar muy alto! —Nunca supe si el alemán me entendió o no, pero lo cierto es que como un perro pastor fue acercando a nuestro grupo al pie de aquella ventana, mientras se colocaba en la posición más expuesta para proteger a los últimos hombres que llegaban al rellano en aquel momento. Cuando estuvimos apoyados contra la pared exhalé un suspiro de alivio. Situados de aquel modo, tan solo teníamos que proteger un flanco, pero aún así la situación seguía siendo terriblemente comprometedora. —De los once supervivientes que quedábamos, tan solo teníamos munición menos de la mitad, y esa reserva no duraría mucho. —¡Rápido! ¡Súbete a mis hombros! —me dijo Princhentco al oído, con tal fuerza que pensé que me explotaría el tímpano. Varias manos aparecieron para desembarazarme de la mochila y auparme a los hombros del ucraniano. De un empujón me encontré subido sobre Víctor y con la cabeza a la altura del ventanal. La ventana estaba a unos dos metros de altura, y daba la sensación de no haber sido abierta ni una sola vez desde la inauguración del edificio. Un pequeño cerco de óxido cubría las bisagras, dándole un aspecto triste y desangelado, mientras que la parte externa estaba cubierta de la tal capa de suciedad que apenas dejaba entrar luz. Con los nudillos blanquecinos a causa del esfuerzo, me aferré al marco de aluminio y miré a través del cristal. Desde allí podía haber parte de una pequeña plazoleta trasera, que en tiempos debió de haber servido como parking para el personal del hospital. En el suelo aún se distinguían las rayas de pintura que delimitaban las piezas, pero la arena, la ceniza y las gritas que habían ido apareciendo en el cemento le daban en aquel momento un aspecto embrujado. Al fondo de la plazoleta, dos pesados vehículos blindados, pintados de color verde oliva, reposaban tranquilamente. Con los extremos de sus cañones cubiertos por unas fundas de tela, por lo demás, no se veía ni un alma. Supuse que los no muertos que hubieran estado vagando por allí hasta aquel momento estarían intentando entrar dentro del edificio, atraídos por el sonido de los disparos, dejando de esa manera el campo libre. La ocasión era perfecta. Manosé la cerradura, pero no fui capaz de moverla ni un centímetro, ni en un sentido ni en otro. Sin tiempo para contemplaciones, golpeé el cristal con la culata de mi clock. La ventana se rompió con un ruido endiablado, mientras una lluvia de cristales caía al exterior. Apresuradamente limpié todo lo que pude en los bordes del marco y asomé la cabeza. El aire del exterior olía maravillosamente fresco y limpio, comparado con el enrarecido ambiente del interior del edificio. A mi derecha, adosado al muro, corría un tubo metálico de un apagado color mate. Era demasiado delgado para hacer un desagüe. Posiblemente fuera una conducción de cable o algo similar, pero parecía estar sólidamente anclado. Aunque no había mucha altura hasta el suelo, pensé que sería preferible bajar agarrado de aquella tubería, que parecía lo suficientemente sólida para soportar nuestro peso. —¡Salgamos de aquí! —grité mirando hacia el interior. En rápida sucesión me alcanzaron las once mochilas llenas de medicamentos, que a su vez, y sin contemplaciones, fui arrojando por la ventana. A continuación me colé por el hueco, y retorciéndome con la gracia de un acróbata artrítico, me aferré a la tubería y comencé a descender palmo a palmo hasta llegar al suelo. Lo primero que hice fue mirar a mi alrededor con aprehensión. Tan solo tenía cuatro o cinco balas en el cargador de mi clock. Y si en aquel momento hubiera doblado la esquina a un grupo de no muertos, no me habría quedado más remedio que echar a correr. Afortunadamente, no parecía haber ninguno por allí. Al menos por el momento. Contemplé cómo se descolgaba Víctor por la tubería, con su inseparable cuchillo golpeándole rítmicamente sobre los riñones. A continuación apareció Marcelo, y un poco después del sargento veterano del pañuelo en el cuello. Cuando salió David Brotto, se produjo un momento de tensión cuando el informático se quedó atascado durante un angustioso segundo en el hueco de la ventana. Fue preciso que Marcelo trepara de nuevo por la cañería para ayudar al catalán a salir del atasco. Mientras tanto, la situación en el interior se degradaba a cada instante que pasaba. En aquel momento ya solo se oía el disparo de dos fusiles, que a duras penas podían contener a la muchedumbre de no muertos. Uno de los soldados salió por la ventana con el pánico pintado en su rostro, y optó por saltar directamente al suelo. Al aterrizar su tobillo derecho emitió un crujido tan terrible que por un momento todos nos olvidamos de la situación y nos volvimos hacia el pobre desgraciado, que se retorcía del dolor. Ya solo se escuchaba el lípido cadencioso de un fusil en el interior del edificio. Tank salió por la ventana y se giró hacia el interior, alargando su mano al siguiente en salir, un soldado muy moreno y con la cara marcada por el acné. Pero cuando ya se le tenía agarrado por la muñeca, el soldado soltó un grito desgarrador mientras algo tiraba de él hacia el interior del edificio. ¡Joder! ¡Duele! 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 Gritaba el chico, tratando de sujetarse desesperadamente al brazo del comandante. Sin ceremonias y musitando un breve... Lo siento, Tank soltó las muñecas a aquel pobre diablo. En menos de un segundo, el cuerpo del muchacho fue tragado hacia el interior del edificio y desapareció con la misma rapidez que un muñeco dentro de una caja. Sus gritos de agonía resonaron durante un instante y luego... Solamente hubo silencio. Estábamos mudos cuando Tank alcanzó el suelo y se sacudió el polvo de la guerrera, manchada de sangre de alguien o algo en una manga. Además del soldado moreno, faltaba otro legionario y el segundo sargento del pelotón, que también se había quedado dentro. Todos y cada uno de nosotros estaba echando las mismas cuentas y nadie se atrevía a decir nada. Del grupo inicial de dieciocho personas que habíamos entrado menos de una hora antes en aquel edificio tan solo quedábamos ocho. Marcelo, Pauli, Tank, Broto, el sargento Bertrano, el soldado del tobillo roto cuyo nombre desconocía, Víctor Princhenko y yo. Bueno, ¿qué están esperando? Gruñó Tank, haciendo gala de una sensibilidad típicamente germánica. ¡Córranes a los transportes antes de que tengamos compañía! Sin pronunciar palabra recogimos las mochilas del suelo, aunque tres de ellas tuvieran que quedar abandonadas al pie del muro. Y siguiendo a Tank nos acercamos a los transportes. Los blindados eran dos carros de asalto de aspecto estrafalario, con cuatro enormes ruedas por cada lado y una torreta con un cañón desproporcionadamente grande en la parte superior. Aunque daban la sensación de haber sido diseñados por un ingeniero sin sentido de la estética, transmitían sin embargo una imagen de potencia fuera de lo común. —¿Qué clase de trasto es este? Pregunté, mientras trataba de recuperar el aliento. —Un centauro —dijo el sargento veterano, mientras se desataba el pañuelo del cuello y se lo pasaba por el frente. —Un blindado ligero de reconocimiento. Pese a lo feo que se pueda parecer, es un trasto formidable. Tuve uno de estos bajo mi mando en Bosnia hace años. —Si es capaz de sacarnos de aquí, para mí ya es el más formidable del mundo —murmuré, sin compartir el entusiasmo del militar por aquel montón de acero. —¿Cree que funcionará? —Seguro —respondió el sargento con una sonrisa, mientras se encaramaba al blindado y abría la escotilla de acceso. —Estos trastos son muy robustos. Si tienen algo de combustible, seguro que va a funcionar. Mientras el militar se inclinaba sobre los mandos del vehículo tratando de ponerlo en marcha, me acerqué hasta Víctor. El ucraniano estaba sudoroso, pero no parecía cansado. Yo, por mi parte, me hice la enésima promesa de dejar de fumar mientras trataba de recuperar el aliento. —¿Por qué crees que lo dejaron aquí? Pregunté entre inspiración e inspiración. —Buena pregunta —replicó Prit—. O bien estos trastos no arranquen, o bien consideraron que no valía la pena llevárselo. —¿Por qué dices eso? —Míralos —señaló Prinshenko—. Tienen un caño tan enorme como inútil en esta situación, y además, dentro de ellos no deben de caber más de cuatro tripulantes. —Y esos sí están muy apretados. Realmente en caso de evacuación, al lado de un autobús o de un camión del ejército no son muy valiosos. Si tenían pocos conductores, es bastante lógico que los dejaran de terras. —Espero que tengas razón —murmuré esperanzado. En ese momento, el motor del centauro soltó un carraspeo asmático, seguido de una serie de jadeos mecánicos. Al fin, entre una increíble nube de humo negro, el motor del blindado cobró vida con un espectacular rugido, mientras el sargento le daba unos vigorosos acelerones. —¡Listo! —gruñó el suboficial, satisfecho, asomando la cabeza por la escotilla del conductor. —¡Ya, vámonos de aquí! Entusiasmado, recogí mi mochila del suelo para subirme de nuestro vehículo. Ya estaba medio encaramado en el blindado, cuando brote emitió un ruido ahogado, mientras abría los ojos como platos. —¡Va a ser que no! ¡Sargento! —oí que decía Pauli. —¡Salga del blindado y que pueda ver sus manos! ¡Vamos! Estupefacto levanté la cabeza. Pauli apuntaba al sorprendido sargento con su HK, mientras Marcelo, a su lado, sostenía la MG3, apuntada hacia nosotros desde la torreta del centauro. Por su parte, el soldado del tobillo roto se acercó cojeando hasta nosotros, y lentamente nos desarmó uno a uno, arrojando nuestras armas al interior del vehículo. —¡No se enojen, señores! La voz de Marcelo, suave y fría como una daga, sonó con claridad. —¡Pero ustedes se van a quedar aquí! Capítulo 43 Tenerife —¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? La voz llegada, amortiguada por el pesado traje protector. —¡Oye! ¡No llevas puesto traje de aislamiento! ¡No puedes entrar aquí sin él! Lucía se dio la vuelta al oír la voz apagada a sus espaldas. Al girar se vio a una mujer de unos cincuenta años de edad que la escrutaba fijamente desde el interior de una visera de un traje bacteriológico. La mujer sostenía una bandeja de probetas en una mano y una tablilla de anotaciones en la otra, y permanecía de pie al lado de un microscopio. —¡Estás herida! Dijo de pronto la mujer con voz alarmada, mientras señalaba la pernera ensangrentada del uniforme de enfermera de Lucía. —¡Esto no es una zona de aislamiento! ¡Puedes contaminarte! Antes de que Lucía pudiera pronunciar una sola palabra, una serie de disparos rápidos sonaron desde el otro lado de la puerta. Ambas oyeron una serie de gruñidos y ruidos de golpes, puntuados por más disparos. En un determinado momento se oyó la voz atronadora de Basilio y Irizarry, gritando —¡Erit! ¡Ayúdame de una puta vez! Y después, tan solo silencio. La mujer del traje se acercó a la puerta y pegó su cabeza a la pequeña ventana ovalada del centro. Lo que vio le hizo dar un respingo y apartar la cabeza de forma brusca. —¡Están fuera! ¡Los no muertos están afuera! ¡Hay seis cubículos abiertos! Se giró hacia Lucía con los ojos relampagueantes de ira. —¿Lo soltaste tú? ¡Contesta! —Tranquilícese, ¿de acuerdo? replicó la joven sin amedrentarse. —¡Ahí afuera hay dos tipos que... —¡No creo que quede mucha gente allá afuera! —¡Por lo que veo! murmuró la mujer, mientras se dirigía a toda prisa a uno de los ordenadores. Tras teclear un código, una sirena comenzó a sonar insistentemente. Otro médico, también vestido con un traje biológico, asomó la cabeza del despacho contiguo. Parecía confundido por la alarma y llevaba una pistola en la mano. —¡Eva, ¿qué diablos pasa? preguntó. Cuando su mirada se puso en Lucía, sus ojos abrieron como platos. —¿Quién es ella? —No lo sé, respondió la mujer que tendía al nombre de Eva, volviéndose hacia Lucía. —Pero es una buena pregunta. —¿Quién eres tú, niña? —Me llamo Lucía y trabajo en este hospital, contestó atropelladamente. Hay docenas de personas disparando por todas partes en la planta de arriba. Es una casa de locos. Hay un montón de muertos y heridos. Unos hombres me han venido siguiendo hasta aquí tratando de matarme. Han matado a Sor Cecilia. Tienen que ayudarme. Hasta a ella misma le sonaba incomprensible lo que decía. Pero era incapaz de calmarse, después de haber estado a punto de morir. —¡Tranquila, tranquila! Enseguida llegará el agente de seguridad y se encargará de todo. ¿De acuerdo? Dijo Eva mirando a Lucía y poniendo una mano en su hombro. —Mientras tanto, ¿por qué no te sientas un rato y te tranquilizas? Lucía sintió instantáneamente una oleada de alivio recorriéndole todo el cuerpo. Estaba a salvo. Todo iba a estar bien. Se dejó caer en una silla sintiéndose de golpe terriblemente agotada. Se estiró sobre el respaldo, pero al instante notó el escosor del fino corte que se había autoinfligido accidentalmente con el bisturí. Levantó la cabeza para pedirle a aquella gente tan amable un poco de agua oxigenada. O algo por el estilo. Pero la mujer que se llamaba Eva estaba de espaldas justo delante de ella. Fascinado observó que el visor del casco del otro médico de pie justo debajo de uno de los focos del techo reflejaba como un espejo a la mujer. En el momento en que iba a abrir la boca, Eva hizo un gesto que transformó la fascinación de Lucía en terror. Con una mano señalaba discretamente el arma que sostenía el doctor, mientras que se pasaba la otra por el cuello con un gesto inequívoco. —¿Sabes? —decía en ese momento la mujer. —Creo que será mejor que esperemos dentro de esa… —¡Oye! ¿Pero qué haces? Lucía se había saltado como un resorte y había pasado uno de sus brazos alrededor del cuello de la mujer. Con la otra mano sostenía la hoja de bisturí a la altura de sus ojos. Por un terrible instante se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea de qué hacer a continuación. —¡Quiero salir de aquí! —dijo, simplemente tras un segundo de duda. —¡Ahora! —¡Tranquilízate! ¡Suéltala, doctora Méndez, por favor! —dijo el otro individuo, con voz temblorosa, mientras levantaba el arma. —Lucía estaba casi segura de que aquel tipo, probablemente un ayudante o un auxiliar, no se atrevería a disparar. —Hay que tener algo especial en la sangre para poder dispararle a otra persona mirándolo a los ojos. —La había dicho Víctor una vez, y Lucía prácticamente estaba convencida de que el ayudante no tenía lo que había que tener. —Así que respirando hondo, apretó con más fuerza su brazo en torno al cuello de la doctora. —¡Quiero salir de aquí! ¡Ahora! —volvía a repetir. —¡Oh, te juro por Dios que le rajo el cuello de lado a lado! —¡Escucha! ¡No puedes salir de aquí! —dijo una voz, entrecortada. —¡Él tiene razón! Los sujetos no muertos te han herido en la pierna, posiblemente te hayan infectado. —¡Así que es mejor que me sueltes! —¡Nadie me miró en la pierna! ¿De qué están hablando? —indicó Lucía concisa. —¡Estás sangrando! —señaló torpemente el otro médico, como si aquello no fuera una obviedad del tamaño de un elefante. —¡Me he cortado yo misma sin querer! ¡Tenía este bisturí en la mano y al entrar he tropezado y me he caído! —Entonces, me he cortado, ¿entienden? —protestó, pero con pocas esperanzas de que le creyeran. —Por supuesto, por supuesto. Te cortaste tú solita al pasar entre media docena de infectados. —Ya he oído esa misma historia en el punto seguro de Valencia un millón de veces antes de que nos evacuaran. —Jadió Eva entrecortante. —¡Oye! ¡Me vas a... ¡extrangular! —¿Hay otra salida? —preguntó Lucía mientras aflojaba un poco su brazo sobre el cuello de la doctora. No era su intención que nadie más saliera dañada, pero tenía que escapar de ahí. Si creían que estaba infectada, no se hacían muchas ilusiones sobre el tratamiento que le esperaba. —Está la otra exclusa de acceso, la que da a la zona de despachos —contestó el otro médico con voz vacilante, mientras señalaba la puerta que había en sus espaldas. —¡Maldita sea, Andrés! ¿Por qué no te calles de una puta vez? —barbotó Eva furiosa. Mientras sus ojos despedían chispas. En aquel instante, aprovechando que Lucía había aflojado su brazo, la doctora impulsó bruscamente la cabeza hacia atrás. El borde trasero del casco golpeó con fuerza a Lucía en la frente, y por un instante lo único que pudo ver fueron un montón de manchitas de colores bailando delante de sus ojos. Aquella era la oportunidad que la doctora Mendes había estado esperando. Con un codazo seco en el tórax de Lucía, que dejó a la joven sin aire en los pulmones, se deshació de ella y se apartó rápidamente hacia un lado. —¡Disparale, Andrés! ¡Ya! —gritó. —¡Está infectada! —¡No puedo dispararle, Eva! —replicó el médico llamado Andrés con voz quejumbrosa. —¡No puedo! ¡Hazlo tú! —¡Traiga acá, imbécil! —gruñó la doctora Mendes mientras arrebataba el arma a Andrés de un palmetazo. Ese pequeño instante fue suficiente para que Lucía se escurriera como una anguila hasta la última habitación, donde la puerta de la esclusa de desinfección estaba tentadoramente abierta. Con un salto se arrojó dentro de la esclusa y cerró la puerta a sus espaldas. Una mano apareció en el último segundo por el quicio de la puerta agarrando su brazo. —¡La tengo, doctora! ¡La tengo! La voz del ayudante sonaba triunfal, hasta que Lucía, sin miramientos, le cravó el bisturí con fuerza en el antebrazo, obligándole a retirarla. —¡Ah! ¡Estoy herido, doctora! ¡Creo que me mordió! Lucía cerró con fuerza la puerta y apretó el botón de la pared. En pocos segundos, sus ojos volvían a lagrimear a causa de los productos químicos. Tras dos interminables minutos, la luz cambió a verde y la joven salió en un coqueto despacho. Atestado de papeles y con montañas de libros tapilados por las esquinas. Tropezando entre ellos, Lucía consiguió llegar hasta la ventana. Quedaba un pozo de ventilación mal iluminado. Adosada a una pared, una escalera de incendios subía hacia las plantas superiores. Sin dudarlo un segundo, la joven comenzó a trepar por ella hasta llegar al nivel de la calle. El exterior era un caos. Docenes de personas bajaban empujones por las escaleras, tropezando entre ellas y gritando histéricamente. Un grupo de enfermeros trataba infructuosamente de atender a los heridos de los pasillos, pero se veían desbordados ante el aluvión de gente que llegaba sin cesar. Desde dentro del hospital se oía de vez en cuando disparos aislados. Daba la impresión de que algunos de los grupos de seguridad aún no se habían dado cuenta de que estaban cazando sombras. —¡Oye! ¡Oye, ven aquí! Un enfermero corpulento y de piel oscura la cogió por un brazo. Lucía, aterrorizada, intentó deshacirse, pero aquel hombre era demasiado fuerte. —¡Oye, tranquila, chica! ¡Sólo quiero ayudarte! ¡A ver, déjame ver esos cortes! Antes de que se pudiera dar cuenta de lo que sucedía, Lucía se vio llevada casi en volantas por el enfermero a una zona del jardín exterior, donde algún médico con iniciativa había montado una apresurada hospital de campaña. —Bien, el corte de la pierna no parece muy profundo, pero en la frente te has llevado un buen golpe. —¿Y qué diablos te has echado en los ojos? —le preguntó mientras vaciaba un chorro de agua destilada en sus globos oculares. Lucía sintió al instante una agradable sensación de alivio. —Creo que hay alguien ahí dentro que está usando gases lacrimógenos. —Estoy bien, gracias. Estoy bien. Fue todo lo que pudo musitar Lucía. —Sí, eso parece. Será mejor que te apartes un poco de este lío, al menos hasta que las cosas se organizen, respondió el enfermero, escrutándola fijamente. En ese instante, dos camilleros apoyaron a su lado una parihuela donde traían a un soldado agonizante con una enorme herida de bala en el pecho. El sanitario concentró. Entonces, toda su atención en el herido y Lucía aprovechó ese momento para escabullirse por un lateral del jardín. Cuando se alejó unos cuantos metros del hospital, se detuvo, mareada. Delante del escaparate vacío de una tienda, contempló su reflejo durante unos instantes pensativa. Tenía el pelo apelmazado a causa de las duchas de productos químicos, y por su ropa parecía haber pasado un huracán. La perner de su pantalón blanco estaba teñida de rojo a causa del corte, y lucía un enorme chichón en medio de la frente, justo por encima de sus ojos congestionados por los ácidos. No me extraña que la gente me mire así, se dijo la joven. Lo extraño es que no echen a correr espantados. Parezco un drogadicto a tope de crack. Un grupo de guardias civiles se acercaba en aquel momento al trote por la acera. El primer impulso de Lucía fue acercarse a ellos y contarles lo que había sucedido. Habían asesinado a Sor Cecilia prácticamente delante de sus ojos, así como a Maite. Las autoridades tenían que hacer algo, tenían que capturar a los responsables de aquello. Quizá incluso aún estuvieran por allí cerca. Se estremeció al pensar en eso, y no pudo evitar echar una mirada atemorizada a su alrededor. Cuando ella empezaba a cruzar la calle se detuvo súbitamente, asaltada por un tenebroso pensamiento. Si detenía a los guardias y les contaba aquella extraña historia de pistoleros, monjas y no muertos, lo más probable sería que la retuvieran un buen rato mientras aclaraba aquel asunto. Sobre todo con la pinta de colgada que llevas. Y no tenía la menor duda de que en aquellos momentos los médicos de laboratorio, el zoológico, le llamaban el zoológico a aquel sitio horrible, y estarían dando a los guardias armados del hospital una descripción detallada de la enfermera de ojos enrojecidos que él habían herido, los no muertos. Y aquellos médicos también habían querido matarla, sin que hubiera hecho nada malo, y sin atender a sus explicaciones. Habían querido deshacerse de ella. —¿Pero por qué? —se preguntó, al borde de las lágrimas. —¿Por qué? —Porque te tienen miedo, estúpida. —Porque les aterroriza que el virus se desate de nuevo, y creen que tú puedes ser la puerta al infierno. —Pero yo no he hecho nada —protestó—, ¡nada! Y ni siquiera me he acercado a los no muertos. —¿Acaso te crees que a eso les importa a ellos? —río amargamente la voz de su cabeza. —Ahora sé una buena chica y sal de aquí a toda velocidad. —Por tu bien —se dijo. Sin atravesar levantar la mirada, Lucía pasó de largo al lado de los guardias civiles. El bocinazo de un claxon la sobresaltó. Cuando un pesado camión militar que llegaba a toda velocidad, se detuvo en un crujiente chirrido de frenos en la puerta del edificio. Un grupo enorme de legionarios pertrechados con armamento pesado bajó de un asalto y se metió a la carrera dentro del hospital. Con un estremecimiento, Lucía cedió la espalda y empezó a correr. Solo en ese instante se dio cuenta de que no tenía dónde ir. Ahora era totalmente una fugitiva. Capítulo 44 Madrid —¿Qué carajo significa todo esto? —gruñó el sargento demasiado sorprendido como para poder moverse. —¡Déjense de tonterías! ¡Que no estamos para bromas, mierda! —Esto no es una broma imbécil —replicó lentamente Marcelo, casi masticando las palabras—. Nosotros nos vamos. Ustedes se quedan. Así de sencillo. —¿Están mal de la cabeza o qué? —gritó Broto sin poder contenerse. —Los no muertos están a punto de llegar. Tenemos que salir de aquí cagando hostias. —Por supuesto que nos vamos, pero no a Tenerife —contestó Pauli sin apartar sus ojos de nosotros. —Estos medicamentos son propiedad del gobierno español legítimo y nos marchamos a Gran Canaria con ellos. ¿Queda claro? —Tank había estado en silencio hasta ese momento. Demasiado anonadado para poder hablar, pero aquello fue demasiado para él. Rojo de furia se acercó hasta los dos soldados encaramados en el vehículo, haciendo caso omiso a las armas que le apuntaban. —Jodidos imbéciles. —¡Escoria del mundo! —escupió. —Chusmas baratas. —No tienen honor ni dignidad. Son unos miserables traidores. —¡Ustedes son los traidores! —replicó indignada Pauli, también a gritos. —Se creyeron con el derecho de pasar a la legalidad vigente. Traicionaron al legítimo gobierno democrático para instaurar una patraña de república que hay en Tenerife. —¿Gobierno democrático, dices? —Tank estaba rojo de ira. —El maldito gobierno Froilo no tiene ninguna legitimidad. Es una panda de militares escondidos detrás del nombre de un niño, al que utilizan para sus intereses bajo las apariencias de una monarquía democrática. —Ese niño es el rey de España. El representante del gobierno legítimo. —Sólo a un traidor o a un comunista se le puede ocurrir tratar de instaurar una república a espaldas del pueblo. Contestó Pauli casi con la voz rota. —Nadie ha actuado a espaldas del pueblo, pedazo de imbécil. El gobierno de la república es democrático. —¿Democrático? Una mierda. ¿Cuándo se han celebrado elecciones? ¿O un referéndum para aprobar la república? Y ustedes habrán celebrado en su maldita monarquía algún tipo de elección, ¿eh? No tienen un carajo de esa legitimidad de la que tanto presumen. De repente, la ametralladora de Marcelo disparó una ruidosa ráfaga por encima de nuestras cabezas. Aterrado me lanzé al suelo, sintiendo como los zumbantes moscas de plomo pasaban a pocos centímetros de nosotros. Cuando me atreví a levantar la mirada, el argentino nos observaba desde el centauro con los ojos brillantes de furia. Tan solo Tank y el sargento habían permanecido de pie bajo las balas, infávidos, mientras que Víctor, Proto y yo habíamos considerado más prudente el cuerpo a tierra. —Lo siento mucho, pero no tenemos tiempo para alargar prenda. Los no muertos se acercan y el tiempo se acaba. —Señores, nos vamos —dijo Marcelo mientras le hacía un gesto a Pauli, que todavía temblaba de furia, para que entrara dentro del blindado. Al hacerlo apartó la vista de nuestro grupo apenas unas milésimas de segundo, pero eso fue suficiente para Tank. El alemán sacó una pequeña pistola oculta de la caña de su bota derecha y disparó contra el soldado Koho, que en ese momento se encaramaba al blindado. El soldado salió impulsado hacia atrás, al tiempo que en una enorme mancha roja florecía sobre su pecho, hasta acabar estrellándose contra el suelo. Sin pausa, con el ritmo acompasado de un pistolero profesional, Tank se giró hacia Marcelo y abrió fuego dos veces. La primera bala alcanzó a la argentina en un brazo y le arrancó un alarido de dolor, mientras la segunda le pasaba pocos centímetros de la cabeza. El porteño reaccionó con suma rapidez y se encogió detrás de la plancha blindada que protegía el puesto del tirador de la torreta. Tank, sin dejar de disparar y moviéndose con fluidez, hizo un esfuerzo para encaramarse al vehículo acorazado mientras sus balas estrellaban inofensivamente contra el blindaje. En ese instante, Pauli, con una máscara de odio reencontrada en su rostro, asomó por una escotilla del vehículo como un muñeco de resorte y levantó su arma vaciando cuatro balas casi a camarropa sobre el pecho del comandante alemán. Por un segundo, Tank boqueó como un pez fuera del agua, mientras su mirada se agarraba a la de Pauli, a pocos centímetros de su cara. Finalmente, con una expresión de incredulidad dibujada en sus ojos, el alemán cayó al suelo, incapaz de creer que Kurt Tank, el gran superviviente, había sido abatido. Y además, por uno de sus propios soldados. Otros disparos sonaron a nuestra izquierda. Marcelo, con un brazo diestro ensangrentado, había abierto fuego contra el viejo sargento, que intentaba alcanzar la escotilla del acorazado con las manos desnudas. El sargento atrapado por el fuego de la argentinosa sacudió como un pelele cuando fue alcanzado por las balas y finalmente se derrumbó inmóvil en el polvo, al lado del cuerpo del alemán. Por un microsegundo se hizo un silencio tan insoportablemente denso que pensé que me iba a ahogar. Con horror, vi que Marcelo giraba la MG3 hacia nosotros, con la muerte bailando a sus ojos. Estamos muertos, me dio tiempo a pensar. Se acabó. —¡Alto al fuego! —gritó Pauli. —¡No dispares, Marcelo! —¡Mierda, no dispares! El argentino nos contemplaba sin variar su expresión. Nosotros, desarmados e indefensos en el suelo, no nos atrevíamos a mover ni un músculo. A aquella distancia una ráfaga de la MG3 nos partirían dos antes de poder hacer siquiera la menor duda en nuestra cabeza. Finalmente Marcelo exhaló aire y apartó su dedo del gatillo. Creí que en aquel momento me moriría de alivio. —¡Escúchame bien! ¡Son civiles! —Y no deberían haberlos metido aquí en medio de todo esto —dijo Pauli mientras nos observaba muy erguida desde la escotilla. —Pero vivimos en tiempos difíciles que exigen sacrificios enormes a todos y cada uno de nosotros en la lucha por la libertad y el futuro de la humanidad. —Y eso los incluye también a ustedes. —Nos está soltando un jodido discurso —pensé, alucinado. La expresión de Víctor era inescrutable, pero me habría juzgado lo que fuera a que él estaba pensando lo mismo. Afortunadamente los dos fuimos lo bastante juiciosos para no decir nada. —¡Ha llegado el momento de que decidan! —continuó Pauli. —¡O república ilegítima! ¡O gobierno legítimo! ¡O con nosotros! ¡O contra nosotros! El Airbus que espera en cuatro vientos fue lo primero que me vino a la mente. —El transporte ya debe de estar en manos de hombres leales ahora mismo. Si están con el legítimo presidente del gobierno de España y con Don Friolan, hay un hueco en este vehículo para ustedes. De lo contrario, tendrán que buscarse la vida. No me lo podía creer. Aquello era tan absurdo que pensé que tenía que ser un mal sueño. Era consciente de las tensiones políticas en las islas, por supuesto. Pero ni en mis delirios más descabellados me imaginé atrapado en medio de una guerra civil sin siquiera tener claro qué bando era el bueno y cuál era el malo. Si es que había bando bueno y bando malo, por supuesto. —¡Mi mujer está en Tenerife! —dije mientras me levantaba, ya que estaba claro que Pauli esperaba una respuesta. —Y una amiga. Sor Cecilia también está allí, gravemente enferma. —Parte de esas medicinas —señalé hacia la mochila—. Pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para ella. No puedo abandonarlas. No así como así. Tengo que volver junto a ellas. —Yo no voy a ir a Gran Canaria. —¿Y tú, Prenchenko? ¿Qué dices? —se giró hacia Víctor. —Ese gobierno terrorista republicano intenta meterte en la cárcel. ¿No es cierto? Es tu oportunidad de liberarte de ellos y poder servir a los legítimos representantes del pueblo. —Es Prenchenko. —Señorita —replicó el ucraniano con porte regio. —Y sí, no niego que lo que usted dice sea cierto. Pero ambas islas están llenas de espías. Y si en Tenerife se enteraran de que colaboramos con ustedes, se lo harían pagar a nuestras compañeras. Y lo que es peor, dirían que hemos huido como cobardes. —¡Víctor Prenchenko! Jamás se ha oído de nada. Y no lo va a empezar a hacer ahora mismo. El código de anual del campesino eslavo. Una vez más me sorprendía. Pensé con sorna, mirando al suelo para disimular una sonrisa de orgullo. —¡Además! —añadió Víctor pasándome un brazo por encima del hombro y mirando fijamente a Pauli con sus terroríficos ojos azules. —Uno nunca deja a sus amigos atrás. —Si él se queda, yo me quedo. —Si morrimos, morrimos juntos. —Ha sido así hasta ahora y así será. —Camaradas. —Él y yo. —Así de sencillo. —¡Pangemano! —Pauli nos observó durante unos instantes. Con una mirada indescifrable en el rostro. Acaballó entre el desprecio y el asombro. Finalmente nos desechó de sus pensamientos con un rápido parpadeo y se giró hacia Broto, de pie a nuestro lado con el pelo cubierto de tierra y polvo. —¿Y usted, Broto? ¿Qué quiere hacer? ¿Viene o se queda? David se volvió hacia nosotros y nos miró fijamente durante unos segundos, mientras su mente tomaba una decisión. Al cabo de un momento tragó saliva que raspeó ruidosamente y se agachó para recoger la pistola de Tank, que estaba caída en el suelo a sus pies. —Escuchen, son unos tipos de puta madre. —No quiero que me entiendan mal —dijo dirigiéndose a nosotros—. Ustedes dos se han portado genial conmigo, pero en Tenerife solo me espera una celda, y en Gran Canaria no tengo nada que perder y sí mucho que ganar. Yo me voy con ellos. Lo lamento, amigos. —Está bien, niño —dijo Victor muy serio, pero con tono de decepción en la voz. —Sin rencorres. —Ya basta de aleluyas, trono Marcelo. —Nos vamos. Ustedes dos, alcancenos esas mochilas que tienen a sus pies. Pero muy despacio. Obedientemente le pasamos las mochilas a Broto, que a su vez las iba introduciendo por la escotilla mientras Marcelo, sin dejar de apuntarnos con la MG3, no nos quitaba el ojo de encima. —Espera un momento, Marcelo —dijo Pauli, como si cayera repentinamente en algo. De un salto bajó del centauro, y con una rápida carrera se acercó hasta el otro blindado, abandonado a tan solo unos metros. A continuación abrió la tapa del motor, se inclinó dentro del mismo y tras un breve gesto de vacilación, sacó un cuchillo y arrancó de cuajo un manojo de cables, que metió en su bolsillo. —No es por nada, pero no nos interesa que nos sigan. Al menos no por un buen rato. Fue todo lo que dijo, a modo de explicación. —Esto es asesinato a sangre fría y lo saben —articulé a duras penas. Sin aquel vehículo estábamos muertos, y ella lo sabía tan bien como nosotros. —No es cierto —replicó con un gesto de hastío, mientras se deslizaba de nuevo dentro de su centauro. —Estoy segura de que en alguna parte de todo este estercolero, tiene que haber un juego de cables de repuesto para una batería, o algo que se le parezca. Pero cuando lo reparen, si es que lo consiguen, nosotros ya estaremos volando rumbo a Gran Canaria. —No tenemos armas —intervino Prit. —Ese no es mi problema. Han escogido su bando. Y no es el nuestro —recitó Pauli con cierto soniquete. —Pero de todas formas, que no se diga. Diciendo esto, tomó el cuchillo de combate de Víctor y lo lanzó a los pies del ucraniano. Acto seguido cerró la escotilla del puesto del conductor y arrancó el pesado vehículo blindado entre una nube de humo negro. Impotentes, vimos cómo se alejaba hasta desaparecer por la esquina de la plaza. El sonido de su motor, sin embargo, no dejó de oírse hasta mucho después, en medio del silencio sepulcral, de lo que aún quedaba de Madrid. Capítulo 45 Una fina llovizna empezó a caer a medida que el sonido del centauro se iba apagando a la distancia. El godeo de las gotas se fue haciendo más intenso a medida que el chubasco arreciaba contra el asfalto reseco y polvoriento. Iba a caer una buena, pero ni siquiera me daba cuenta. Estábamos solos, desarmados y sin ningún medio de transporte en alguna parte de una gigantesca ciudad abandonada e infestada de no muertos. Presa de la desesperación más negra y absoluta, un quejido se escapó de mi garganta. —Ya, anímate —me dijo el ucraniano, dándome una palmada en la espalda. —Podrías ser peor. —¿Ah, sí? Me volví indignado a ese enemigo. —Dime cómo podría ser peor, ¿eh? —¡Dime! ¡Explícame cómo podría ser peor! —Va, tranquilízate —fue la respuesta del ucraniano, mientras agachaba a recoger su cuchillo. —Nos tenemos el uno al otro, y ya hemos salido de situaciones parecidas, ¿no es cierto? —Saldremos de esta. No te preocupes. Todo lo que tenemos que hacer es arrancar a ese bicho y largarnos cuanto antes. Ahora, pensemos de dónde podemos sacar unos cables de batería antes de que las cosas se pongan feas por aquí. Justo en ese instante, oía a mi espalda un gemido característico que me puso los pelos de punta. Aterrado, pegó un brinco hacia atrás, mientras mi mirada buscaba al no muerto. Pero no había nada a la vista. Sin embargo, el gemido se repitió una vez más. Confundido, miré al suelo y vi que una mano del sargento veterano se movía débilmente. —¡Víctor! —grité. —¡Está vivo! —me incliné sobre el sargento. Tenía cuatro o cinco agujeros de bala en el pecho, pero increíblemente estaba vivo todavía. Cuando agarré su mano entre las mías levantó sus ojos. Tenía la mirada perdida, y tardó un rato en enfocar sus ojos en mí. Cuando trató de hablar, tan solo pudo escupir una espuma ensangrentada por la boca. —¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! —le dije, mientras me fijaba en el parche de su guerrera donde figuraba el nombre de Jonás Fernández. —Escúchame, sargento. No deje de mirarme, ¿de acuerdo? —¡Quédate conmigo, Jonás! ¡Vamos! En cuanto Víctor ponga en marcha a ese centauro, nos largaremos de aquí a toda velocidad. —¡Ah, mierda! —bramó Víctor súbitamente furioso. —¡Esa zorra ha arrancado de cuajo los cables de la batería! Aunque encontráramos un repuesto, no podríamos empalmarlo sin herramientas. Sin batería, esta mole no se encenderá jamás. ¡Maldita sea! La sangre se me escapó de la cara al oír aquello. Los no muertos aparecerían en cualquier momento, y no teníamos a dónde ir. Víctor, me aparté de la cara un mochón de pelo empapado de lluvia, y traté de controlar mi voz, para no dejar traslúcido mi miedo. —Este hombre se muere a menos que le den asistencia sanitaria inmediata, y nosotros no vamos a estar mucho mejor si no se te ocurre alguna solución rápida. Así que te pido por favor que pienses en algo. —No podemos hacer nada —replicó Víctor descargando un puñetazo sobre el costado del centauro. —Sin batería de arranque estamos muertos. —El ucraniano se enderezó de golpe y me miró fijamente. —Tenemos que irnos de aquí, y rápido. Tal vez si seguimos esa calle tan ancha, la castellana, que creo que se llama, o tal vez por los túneles del metro, podría funcionar. —La mente del ucraniano funcionaba a toda velocidad. —Víctor —dije, señalando al sargento malherido. —Dime qué diablos vamos a hacer con él. —Por toda respuesta, Víctor se palmió el cuchillo que descansaba en su pierna. —Si teníamos que huir en una carrera suicida, no podíamos llevarlo con nosotros, pero tampoco podíamos dejarlo allí, como un cebo indefenso para que los no muertos se sirvieran de él, como si fuera un bufete al aire libre. Respiré hondo, tratando de reunir valor. Una cosa era dispararle a un no muerto, y otra muy distinta acabar conscientemente con la vida de un ser humano. —¡Víctor! —comencé a decir sin saber muy bien cómo acabar la frase, pero entonces el sargento Jonás Fernández levantó débilmente el brazo, tratando de llamar nuestra atención. —Auxilio. Un borbotón de sangre intensamente roja se le escurrió por la comisura de un labio, atracantándolo. —Sí, sargento. Quédese tranquilo. Traté de calmarlo mientras le aflojaba el cuello de la guerrera para que estuviera más cómodo. —Iremos a buscar auxilio. No se preocupe. —Aux... aux... aux... auxiliar... idiota. Un destello de impaciencia asomó a los ojos del sargento, mientras tosía otro esputo enrojecido. —La... batería auxiliar. —¿Patería auxiliar? —Pred se inclinó hacia delante ansioso. —¿Y dónde está? —La... torreta... batería... auxiliar... La lluvia se mezclaba con los regueros de sangre del sargento y creaba un charco rojizo que iba creciendo a su alrededor. —Mismos bornes... Mismo voltaje... Antes de que acabara de hablar, Bred ya trepaba con la agilidad de un mono por el lateral del centauro y se colocaba en el interior de la torreta. Oí trastrear al ucraniano en el interior, mientras yo levantaba la cabeza del sargento, intentando que al menos pudiera respirar un poco mejor. No sabía qué podía hacer para ayudarlo. Y aunque tuviera los conocimientos médicos necesarios, sospechaba que el estado del sargento Juanás Fernández estaba más allá de cualquier posible cura. Él debía de saberlo también, sin ningún género de dudas. Y aguantaba estoicamente a dolor que le tenía que estar destrozando por dentro. —¡Aquí está! Brinchenko asomó por la torreta, sosteniendo triunfalmente una caja de forma rectangular entre sus brazos. —¡Dame dos minutos y esto estará listo! —¡No íbamos a tener tanto tiempo! Por la esquina de la plaza ya asomaba un grupo de tres no muertos tambaleándose. —¡Brit! —vociferé con todas mis fuerzas. —¡Apúrate! ¡Tenemos que irnos ahora! Me eché al hombro al sargento Fernández y lo metí de la manera más delicada que pude en el interior del centauro, a través de la escotilla superior. Afortunadamente para él, Jonás Fernández, sargento veterano del Tercio Juan de Austria, parecía haber perdido el conocimiento y no tuvo oportunidad de quejarse. Cuando su cuerpo estuvo dentro, me giré para comprobar que los no muertos ya habían avanzado a la mitad de la distancia que les separaba de nosotros. En una arranca de inspiración, corrí hacia las tres mochilas que habían quedado abandonadas al pie de la ventana. Los no muertos vacilaron un momento al verme, y comenzaron a caminar en la dirección hacia el que me dirigía. Cogí dos de las mochilas y arrastrándolas sobre el asfalto, volví hacia el blindado, trastabillando, lanzando de vez en cuando una cautelosa mirada sobre mi hombro. Las criaturas ya estaban a menos de cien metros de nosotros. —¡Víctor! ¡Acaba de una vez o te van a arrancar las pelotas! Grité mientras arrojaba las mochilas dentro de nuestro vehículo. —Ya, ya casi está. El ucraniano sudaba profusamente, mientras sus manos se movían a una velocidad endiablada dentro de las tribus del motor. —¡Listo! ¡Adentro! ¡Ya, ya, ya! De un salto nos encaramamos dentro del centauro y cerramos a presión las escotillas de acceso sobre nuestras cabezas. Justo a tiempo, cuando nos colocamos en los asientos delanteros, los no muertos ya estaban golpeando con sus manos los costados del blindado, provocando una... varaunda increíble. —¡Arranca de una vez, por Dios! —le grita el ucraniano. —¿Qué dices? Frenchenko me miró de repente como si yo hubiera perdido el juicio. —¡Ni siquiera sé cómo se arranca esta cosa! —¿Cómo que no sabes? —Los ojos se me abrieron como platos. —¡Se supone que eres un piloto, mierda! —¡Piloto de helicópteros! ¡De helicópteros! —replicó airado el ucraniano. —¡Y a la Fuerza Aérea no tenemos nada para recibir esta caja con ruedas! —¡Yo pensaba que tú sabrías guiar esta cosa! —¿Yo? —Entonces me tocó el turno de quedarme asombrado. —¡Víctor no había subido un blindado en mi vida! ¡Ni siquiera hice el servicio militar, mierda! ¡Yo era abogado, demonios! —¡Sí, eso cuéntaselo a los de Fuerza! —gesticuló Prínchenko. —¿Sabes o no arrancar a este chisme, entonces? —¡No! ¡No, mierda! ¡Claro que no! De repente un destello de lucidez me asaltó con fuerza. —¡Espera! ¡Espera, el sargento sí que sabe! —¡Oye! ¡Jonás! —¡Oye, sargento! ¡Despierte! —¡Vamos, sargento! ¡Abra los ojos! ¡Lo necesitamos! —El sargento Fernández tardó un buen rato en reaccionar. Su respiración se había vuelto esposmódica, y de vez en cuando se veía asaltado por repentinos eructos de sangre que se mezclaban con la que salía de los agujeros abiertos de su pecho. No me explicaba cómo podía permanecer con vida aún. Con voz trémula y entrecortada, la fue dando indicaciones al croniano para que pudiera arrancar el blindado. El sistema de ignición era ultra resistente. Gracias a eso había aguantado más de un año a la intemperie y ya funcionaba, pero también dolorosamente complejo. Víctor se equivocó dos veces en la secuencia de encendido y tuvo que comenzar de nuevo. Mientras tanto, docenas de no muertos se habían concentrado en torno al centauro. Algunos incluso se habían encaramado al mismo y se paseaban sobre nuestras cabezas, tratando de encontrar una vía de entrada dentro del vehículo. Con un escalofrío comprendí que si no lograbamos encender el motor, estaríamos atrapados allí dentro para siempre, o hasta que muriéramos de hambre y sed. Pese a hacer una muele de varias toneladas, los golpes que le daban a los no muertos hacían vibrar de lado a lado el blindado, y el ruido en el interior era ensordecedor. Con un chirrido estrepitoso, Víctor logró finalmente embragar la primera marcha al tiempo que el motor tosía por primera vez en más de un año. El centauro dio un salto hacia adelante, y encendió. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Nada más de oírme decir esa frase, y pese a la gravedad de la situación, no pude evitar con una risa histérica adornar el ambiente, y que escapara de mis labios incontrolablemente. —¡Dime qué coño te pasa! Víctor me dirigió una poca admirada, como si pensara que me había vuelto loco. —¿Qué? ¿Esto te parece gracioso? Víctor lo intentó por segunda vez. En esa ocasión el centaurio botó un poco, pero no se caló. Con gesto triunfante, Víctor me miró y se secó el sudor de la frente. Apretó el acelerador, y un potente rugido salió del motor diésel. —¡Ronronea como un menino! —dijo satisfecho, mientras pegaba sus ojos al visor del puesto de mando. —¡Y ahorra! ¡Vámonos! —Tenemos que llegar a cuatro vientos antes que ellos, o esto no servirá de nada. —¡Víctor! —apunté pensativo. —¡Y ya nos llevan una buena ventaja! Ese no era el único problema. El indicador del combustible del centauro estaba en la reserva, y además no teníamos la más remota idea de qué obstáculos podríamos encontrar a través de un Madrid abandonado. Ni siquiera estaba seguro de poder encontrar el camino hasta el aeródromo. —¡Ah, carajo! —dije tras un segundo. —¡Sácanos de aquí, ya! Con un acelerón, el centauro comenzó a moverse lentamente empujando a la masa de non-muertos acumulada en su entorno. Tras unos cuantos metros agónicos y algún que otro cuerpo aplastado, Víctor se hizo finalmente con los controles del blindado. Y conseguimos salir de la plaza. El ucraniano y yo nos miramos, e hicimos una mueca de sentimiento. Empezaba una carrera contra el maldito reloj. Capítulo 46 ¡Frit, cuidado! El centauro dio un bandazo que casi lo levantó de un lado para esquivar en el último momento una pila de contenedores de basura atravesados en medio del carril. Con un quejido, el vehículo recuperó su posición natural, y continuamos circulando por el centro de la calzada a toda velocidad que podíamos. Tras media hora de trayecto por la Castellana, en un recorrido que nos mantenía al borde del infarto, estaba claro que nos iba a llevar bastante tiempo salir de Madrid por tierra. La enorme calle con sus diez carriles de anchura era lo suficientemente amplia como para poder esquivar los ocasionales grupos de non-muertos que encontrábamos de vez en cuando por el camino. Los restos de un vehículo o de un puesto de control abandonado nos obligaban a avanzar en zig-zag, pero por lo demás, el paseo estaba bastante despejado. Las calles secundarias que desembocaban en el eje principal estaban en su mayor parte cortadas mediante barricadas, hechas a base de montañas de autos apilados de forma improvisada. Algunas de esas barricadas habían caído por el paso del tiempo, o derribadas por la presión de los non-muertos, y unos cuantos miles de esos seres se paseaban por la calzada como peatones borrachos. Britt los esquivaba con relativa facilidad, pero su número aumentaba a cada minuto que pasaba. —¿Qué opinas de esas barricadas? —me preguntó el ucraniano sin apartar la vista de la calzada. —Me imagino que quisieron crear un corredor seguro para conectar los puntos con el exterior de la ciudad. —repliqué, con los ojos pegados al periscopio de observación del comandante A de carro. —Así tendrán una ruta de evacuación bastante decente. —¿Y entonces? —el ucraniano pegó un volantazo que hizo que mi barbilla chocara contra el borde del visor. —¿Cómo es que apenas sobrevivió nadie? —Ni idea. —Seguramente la ruta debe de estar cortada algo más adelante. Contesté maldiciendo por lo bajo. Mientras notaba el sabor salobre de mi propia sangre en la boca. —¿Y qué vamos a hacer? —No lo sé. —Ya lo pensaremos cuando llegue el momento. Contesté meditabundo. Mientras pasábamos por debajo de las torres K.I.O. Una de las torres había ardido casi desde los cimientos, y era tan solo una montaña de hierros retorcidos que se elevaban en el aire como las raíces de un diente podrido. El centauro se sacudió como una coctelera cuando Britt lo encaramó por encima de los escombros caídos de la calzada. Tenía la piel de gallina. La sensación de ir circulando por el corazón de una ciudad muerta era fantasmagórica. La castellana, normalmente llena de tráfico, estaba vacía, excepto algún que otro resto ocasional, y en algunos puntos una gruesa capa de polvo, escombros y ceniza cubría por completo el asfalto. En un punto incluso, algunos pequeños árboles habían comenzado a retoñar entre las juntas de dilatación del asfalto, agrietándolo. Pero lo más opresivo era el silencio. Mientras el centauro corría a poca velocidad, no se oía ningún otro sonido aparte del rugido motor diésel del brindado. Las ventanas de los edificios, muchas de ellas destrozadas, nos contemplaban como ojos oscuros desde las aceras. En un determinado momento, mi corazón galopó salvajemente al ver que en una esquina, un grupo de personas amigablemente reunidas en torno a la puerta de un restaurante se podía vislumbrar. Cuando nos acercamos un poco más, sin embargo, resultaron ser un puñado de no muertos, que asomaban sin cesar el interior de la tienda, y portales atraídos por el ruido del centauro al pasar. Tras unos cuantos minutos más de marcha, llegamos a la plaza de las Sibeles. Alguien había mutilado a la estatua, a la que le faltaba la cabeza. Sobre el pecho de la diosa habían escrito con tinta roja y mano temblorosa, Isaías 34-35. El vaso de una fuente estaba lleno hasta los topes de esqueletos cubiertos de harapos. Una mente desgraciada había colocado ordenadamente docenas de calaveras apoyadas en el borde de la fuente. Al pasar, sentí como los ojos sin vida de todos aquellos cráneos sonrientes no seguían amenazadores. Un rato después, cuando llegamos a la corredita de Atocha, Víctor detuvo al centauro con un frenazo tan brusco que casi me derribaba al suelo. —¿Qué diablos pasa? —le pregunté. —¿Por qué frenas? —Me rayé adelante —replicó Princhenko. —No podemos seguir por aquí. —La plaza de Atocha ya no existía. Uno de los edificios que hacía esquina había sido volado por los aires y sus restos obstruían gran parte de la calzada. En los puntos donde no había escombros, habían abierto anchas zanjas en el suelo, de varios metros de amplitud, que en aquel momento estaban llenas de agua de aspecto estancado. Para rematar la escena, varios camiones articulados yacían volcados, formando una muralla infranqueable que partía aquel eje de la ciudad en dos. —Fin del trayecto —musitó el ucreniano. —¿Y ahora qué vamos a hacer? —Retrocede —mascullé. —Tal vez si desandamos todo el camino y agarramos la M30 podamos llegar más lejos. —O si eso no funciona, podemos intentarlo por algunas calles secundarias. Ni yo mismo me creía lo que estaba diciendo. En aquel vial tan ancho como la castellana, el centauro tenía alguna posibilidad de avanzar. Pero en las calles secundarias, estrechas y llenas de restos de vehículos y edificios de ruidos, nos quedaríamos atascados en menos que cantó un gallo. Sin embargo, no nos quedaba otra alternativa. Obedientemente, Víctor trazó una amplia curva e hizo rodar el centauro en dirección contraria. En aquella parte, el paseo de la castellana se vio transformado en el paseo del prado, más estrecho y terriblemente lleno de árboles. Prit se las veía y se las deseaba para serpentear entre los troncos con el centauro, cada vez que un grupo de no muertos lo obligaba a cambiar de carril. No podré decir la cantidad que nos rodeaba en aquel momento, pero superaba con creces el par de miles. Si el centauro se quedaba atascado, no tendríamos la menor posibilidad. Sentía los ojos ardiendo mientras los apretaba contra el caucho del periscopio. Una gota de sudor se colocó por un comisura y me eché hacia atrás para secarme el rostro. Cuando volví a pegar la cara al visor, un reflejo del sol sobre algo brillante llamó mi atención. Gire el periscopio hacia mi derecha y lanzó un grito de advertencia. ¡Prit! ¡Detente! —¿Qué sucede? —preguntó el ucraniano alarmado. —He visto algo. ¡A la derecha! ¡Encima de ese tejado! Le indiqué a Víctor, que a su vez miró en la misma dirección. Estábamos detenidos justo delante de la puerta principal del Museo del Prado. Entre el follaje de los árboles se podía distinguir la cúpula del cuerpo central del enorme edificio, pero justo delante de esta, sobre el tejado, un cristal de plexiglas lanzaba destellos cada vez que el sol incidía sobre él. Si nos hubiera abierto un hueco entre las nubes justo en el momento en que pasábamos por allí, no lo habríamos visto de ninguna manera. —¿Es eso lo que creo que es? Pregunté tratando de controlar la emoción de mi voz. —Si eso no es la cabina de un helicóptero, entonces yo no he pilotado ninguno en mi vida. Contestó el ucraniano al cabo de unos segundos. —Es un aparato pequeño. —De los de cabina de burbuja. —¡Perro demonio, sí! —¡Sí, es un helicóptero! El corazón me comenzó a palpitar con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Si aquel pájaro podía volar, era nuestra mejor posibilidad de salir de aquel infierno. —Está posado en el tejado. Dijo Víctor sin separar los ojos del visor. —Y para ese estar en una pieza. Pero hasta que no nos subamos en él, no sabremos si puede volar o no. —Entremos en el edificio —contesté el decidido. —Tiraremos la puerta abajo con el centauro y después buscaremos las escaleras de acceso al tejado. —Vamos a ir muy justos para pasar entre las columnas del pórtico. —¡Perro no se me ocurra otra opción! —afirmó Prinschenko después de meditar un rato. —De acuerdo. —¡De acuerdo, abróchate el cinturrón y sujeta bien al sargento! —¡Esto se va a sacudir un montón! —Con un bote, el centauro se subió a la acera y, guiado por Víctor, aceleró contra la puerta del prado a toda velocidad. Cuando estábamos a tan solo un par de metros, me di cuenta de que el espacio entre las columnas era terriblemente escaso para el blindado. Pero ya era demasiado tarde para rectificar. Sonó un chirrido espantoso cuando los costados del vehículo rascaron contra las columnas del pórtico. La situada a nuestra derecha se derrumbó con un estruendo indescriptible, y enormes trozos de granito de tamaño de una lavadora cayeron sobre el techo del blindado. Cuando éste finalmente chocó contra la puerta del Museo del Prado y la reventó de cuajo. Durante unos segundos, solo soñó el golpeteo de decenas de piedras de distintos tamaños cayendo sobre el techo del centauro. Yo me sentía como si alguien me hubiera sacado por la boca todas mis tripas y después las hubiera vuelto a meter de cualquier manera dentro de mí. El arnés de seguridad me había sujetado contra el asiento, pero me apostaría doble contra nada a que debajo del neopreno tenía un buen verdugón sobre el hombro izquierdo. —¿Estás bien? La voz de Princhenko sonó junto a mis pies, reconfortantemente cálida. El ucraniano ya se había desprendido de su cinturón de seguridad y gateaba hacia la torre de mando. —Perfectamente. ¿Y tú? —Bueno, estoy en terro. Fue la parca respuesta del piloto. —Salgamos de aquí antes de que se acumulen muchos de no muertos. Con extrema cautela levanté la escotilla delantera del centauro y asomé la cabeza. El impacto había sido tan grande que la mitad del vehículo se había colado dentro del vestíbulo principal del museo, mientras que la mitad trasera aún permanecía en el exterior, sepultada bajo enormes cascotes y restos de la columna que habíamos derribado. Un gigantesco trozo del pórtico, de tamaño de un auto pequeño, estaba caído justo al costado del centauro. Solté un suspiro de alivio. Si aquel enorme trozo de granito hubiera caído encima del vehículo, ni siquiera su blindaje nos habría salvado de morir aplastados. El interior del museo estaba fresco, en penumbra, y sobre todo vacío. No había rastro de supervivientes, y lo más importante, ni un puñetero no muerto estaba a la vista. Eso no significaba que no pudiera haber alguno vagando por dentro del edificio, pero me hubiera apostado mi último cigarrillo a que no había ni un alma, humana o no humana, dentro del prado. Al fin y al cabo, el enorme palacio era como una fortaleza, con sus gruesos muros de piedra y sus puertas cerradas a cal y canto. Lo más probable es que Víctor y yo fuéramos los primeros visitantes del edificio desde que se cerró a causa de la cuarentena. El chasis del centauro y los escombros bloqueaban la puerta de acceso, e impedían la entrada de los no muertos del exterior. Como pude comprobar con alivio, me volví hacia el interior y me pasé el brazo del sargento Fernández sobre mis hombros para sacarlo de ahí. ¡Vamos, sargento! ¡Aguante solo un poco más! Le animé. ¡Hay un helicóptero en la azotea y vamos a salir de aquí! ¡Guarda tu aliento! Dijo Víctor quedamente mientras le levantaba un párpado al sargento y observaba fijamente su pupila. ¿Está muerto? Consternado, apoyé con delicadez el cuerpo del sargento sobre el asiento del conductor. Recordé el entusiasmo con el que había hablado del centauro minutos antes de ser acribillado a balazos por Marcelo. Mentalmente reconocí que, en efecto, aquel vehículo era soberbio y probablemente nos había salvado la vida. Ahora, aquel centauro en particular sería su ataúd. Le abroché el cuello de la guerrera, empapada con su propia sangre, y con su pañuelo de cuello le limpié la mugre del rostro. Aquel hombre había sido un valiente y se merecía viajar a la eternidad con dignidad. Con una última mirada al cuerpo del militar, salí del centauro arrastrando detrás de mí una de las pesadas mochilas llenas de medicamentos. Víctor estaba fuera del vehículo, con la otra mochila a sus pies y permanecía embobado mirando a su alrededor. A pocos metros de nosotros, las taquillas dormían, abandonadas y solitarias, mientras sobre las pilas de folletos y guías se acumulaba una gruesa capa de polvo. Es una pena lo de este sitio, comentó pensativamente el ucraniano. El día menos pensado, va a haber un incendio. La mitad de la ciudad arderrá hasta los cimientos sin que nadie haga frente al fuego. Y entonces, todo lo que hay aquí dentro se convertirá en ceniza. Es una jodida pena, ¿no crees? Me quedé en silencio por unos instantes. De pronto, siguiendo un súbito impulso, comencé a caminar hacia el interior del edificio a pasos apresurados. Víctor, confundido, me siguió a corta distancia. ¿A dónde vas? Me preguntó con los ojos muy abiertos. ¡Los accesos a la terraza son por aquí! Será solo un minuto. Le respondí sin dar más detalles. ¿Puedes dejarme tu cuchillo, por favor? ¿Mi cuchillo? Sí, claro. Dijo el ucraniano sorprendido mientras me lo pasaba. ¿Pero por qué? Solo un instante, Prit. Te lo prometo. Dije mientras tomaba el puñal que Víctor me alcanzaba. Mi cabeza pensaba a toda velocidad. Era imposible salvar todos aquellos cuadros, pero al menos podría llevarme uno o dos. La pregunta que me hacía era ¿cuáles? De entre todo la enorme colección del museo. Nos habíamos metido en las salas del siglo XVII. Colcadas desde la pared, las meninas nos contemplaban tristemente, como adivinando que en muy poco tiempo serían pastos de las llamas. Desalentado comprendí que cualquier cuadro de aquella planta era demasiado grande para que no me lo pudiera llevar. Incluso, aunque lo desmontara del marco. De golpe me fijé en un rincón donde había un óleo de muy pequeño tamaño. Me acerqué a la carrera y lo contemplé. Era un paisaje muy pequeño. Un jardín lleno de cipreses, con un elegante arco de mármol blanco al fondo. El arco estaba cubierto con unas tablas mal colocadas, y desde un nicho a la derecha, un dios griego contemplaba pensativamente al espectador. Mientras unos personajes en primer plano conversaban de manera pasible. Aquel cuadro transmitía una inmediata sensación de paz y tranquilidad absoluta. El autor había conseguido, con el talento de un verdadero genio, atrapar un instante de calma y sosiego en un caluroso día de verano. Rodeado de los majestuosos y enormes retratos de reyes y reinas muertos muchos siglos atrás, aquel pequeño óleo brillaba sin embargo con propia luz. Tenía mucha más fuerza y vida propia que cualquiera de los óleos que lo acompañaban en la sala. La placa situada debajo ponía Vista del jardín de la villa Medicis, y un poco más abajo, el nombre del autor. Velázquez. Sería aquel entonces. Descoqué el cuadro de la pared, y lo apoyé boca abajo sobre un banco. En tiempos normales aquello habría disparado instantáneamente una alarma, y antes de que hubiera podido ni siquiera respirar había tenido una docena de guardias armados a mi alrededor. Sin embargo, ni un solo ruido soñó cuando comencé a soltar una a una, con la punta del cuchillo de Víctor, las grapas que unía el lienzo al bastidor. Cuando lo tuve suelto, lo enrollé cuidadosamente hasta formar un tubo de poco más de 40 centímetros de alto, y un dedo de grosor. Lo metí en una funda vacía de los virotes, que llevaba dosada al muslo. —Gracias —le dije a Víctor mientras le devolví el cuchillo. —¿Por qué hiciste eso? —me preguntó el ucraniano perplejo. —Porque tenía que hacerlo. Esos medicamentos que llevamos en las mochilas son importantes sin duda, pero esto... Contesté impotente mientras señalaba los lienzos que colgaban a nuestro alrededor. —Esto es igual de importante, Víctor. Es nuestra herencia, nuestro legado, la suma de lo que somos. Cuando todo esto se pierda, una parte de nosotros se perderá para siempre también. Cuando esto desaparezca, y eso va a suceder dentro de muy pocos meses o años tal vez, la civilización será un poco menos brillante. No podemos llevárnoslo todo. Pero al menos tratemos de salvar uno. Aunque sea solo uno. —De acuerdo —suspiró el ucraniano, arrastrándome de un brazo hacia las escaleras. —¡Pero vámonos de una vez! Si no quiero es que corramos la misma suerte que estas pinturas. Mi mirada se paseó por última vez sobre aquellos lienzos famosos. Desde su caballo, Carlos V se despidió con una expresión burlón en el rostro, como si supiera que nosotros seríamos los últimos visitantes. Que recorrería en aquella sala. Capítulo 47 Las escaleras que subían al tejado arrancaban de una puerta disimulada detrás de la cabina de guardia. Era un hueco estrecho y bastante oscuro, ya que solo se filtraba la luz del lucerneario superior, cubierto por bastante suciedad. Con muchísima cautela subimos aquellas escaleras, con Víctor abriendo la marcha, cuchillo en mano. Tuvimos que empujar entre los dos para abrir la hoja del cristal blindado y acero que remataba el hueco de las escaleras. Cuando salimos al tejado, nos quedamos estupefactos. Hasta donde alcanzaba la vista rodeando el museo, una muchedumbre de docenas de miles de no muertos apiñaba a nuestro alrededor. Di un paso atrás mareado. Dios mío, mascullé. Son, son muchísimos. Un coro de gemidos alzó desde la muchedumbre cuando nos vieron movernos hacia el helicóptero. Aunque sabíamos que no podían llegar hasta allá arriba, aquel sonido nos hizo chirriar los dientes. Nos apresuramos a comprobar el estado del aparato. El helicóptero pintado enteramente de blanco no llevaba ningún dibujo ni emblema, aparte de la matrícula en la cola. Aquello no nos decía nada sobre quién era su propietario, dónde diablos estaba y el motivo que le había llevado a aterrizar allí. Ni en qué momento, pero tampoco teníamos tiempo ni ganas de ponernos a investigar. Al fin y al cabo, si estaba muerto no lo necesitaba. Y si estaba vivo, pues bueno, que no se hubiera dejado las llaves en el contacto. Tiene electricidad la batería. Víctor revisaba afanosamente los controles. Y le quedan todavía unos 100 litros de combustible. Un poco más de un cuarto de depósito. Su último piloto era un tipo cuidadoso sin duda. Cruza los dedos. Si el motor funciona, nos irremos de aquí en menos de cinco minutos. Con lentitud, las aspas del helicóptero cobraron vida, girando despacio sobre nuestras cabezas mientras la turbina comenzaba a huyar. La cabina tenía un aspecto muy frágil comparado con las del Sokol o el Super Puma, pero Víctor parecía estar bastante satisfecho con el aparato. Empujando las palancas de gases, las palas ganaron velocidad. Y de repente, noté cómo nos elevamos en el aire. —¡Lo conseguiste, Prit! Grité alborosado. —¡Lo conseguiste! ¡Estamos volando de nuevo! ¿Dónde está tu fatalismo ahora, eh? —¡Muy lejos de aquí! —Es perro. Fue la sencilla respuesta del ucraniano, acompañada de una luz brillante que se dibujaba en la sonrisa de sus bigotes. —¡Lejos de aquí! Ahora, vayámonos de una condenada vez, si es que no te importa. Con un suave giro de muñeca, el helicóptero se le fue en el aire. Y por fin nos alejamos. Camino al aeródromo de cuatro vientos. Dejamos la ciudad condenada y en ruinas a nuestras espaldas, mientras nos volvíamos a un punto cada vez más pequeño en la distancia. Hasta por fin, desaparecer. Y entonces, de nuevo llegó el silencio. Capítulo 48 El Airbus descansaba en un extremo de la pista, brillando bajo un sol poniente que arrancaba los últimos destellos de su chapa abruñida. El helicóptero dio un par de pasadas por encima del avión, pero ni un alma se asomó desde el interior. Si no fuera por el brillo del fuselaje, se podría pensar que aquel aparato llevaba allí tanto tiempo abandonado como el resto de los objetos esparcidos por la pista. —¡Fíjate ahí! Me señaló Víctor, al tiempo que inclinaba el pájaro en una espiral para que pudiera ver lo que me señalaba. Seguí la dirección que me indicaba mi amigo. Al final de la pista había un montón de hierros retorcidos que aún desprendían algo de humo y llamas. —¡Es uno de los buchones! gritó sorprendido. —¿Crees que los Froilos lo habrán derribado? —No lo creo, venió la cabeza. —Lo más probable es que el piloto se haya estrellado al atentar a aterrizar. Esos pájaros no eran fáciles de manejar, ni siquiera en su época. Así que imagínate la cantidad de cosas que pueden haber fallado después de llevar 50 años en un museo. —No creo que el piloto haya salido con vida —murmuré lugubremente, mientras contemplaba la pira que ardía a nuestros pies. —Ni yo tampoco —convino el ucraniano. Pero lo importante no es quién se ha matado, sino quién está vivo allá abajo en este momento. Con un último giro, el helicóptero se puso en la vertical de aterrizaje y comenzó a descender. Nada más tocar tierra, Víctor bajó las revoluciones del motor, pero no lo apagó. Si teníamos que salir corriendo, era mejor que estuviera en marcha. Bajé del aparato y me acerqué con cautela al Airbus. Comprobé que las luces del interior estaban encendidas y las gigantescas turbindas del avión de pasajeros estaban en marcha, como si estuvieran a punto de salir de un momento a otro. De repente, la puerta lateral se abrió y un nervioso soldado se asomó, apuntándome con un fusil. —¡Alto! —gritó. —¿Quién es? —Tranquilo, somos amigos. Respondí también a voces. —¡Amigos! Tronó de nuevo la voz del soldado que me apuntaba. —¿Amigos de quién? Por el tono de su voz, adiviné que estaba terriblemente nervioso. Y eso, cuando alguien te está apuntando con un arma, no es nada bueno. Miles de personas muertas a lo largo de la historia a causa de un dedo inquieto en el gatillo respaldarían esta afirmación, así que medité por un segundo mi respuesta. Antes de contestar, había dos opciones y solo una era la correcta. —¡República! —grité, jugándome el todo por el todo. —¡Amigos de la República! Contuve el aliento, esperando el resultado de mi apuesta. Si los broilos infiltrados en el equipo del avión habían conseguido tomar el control del aparato, lo que me esperaba era una lluvia de balas y la muerte en medio de la pista de cuatro vientos. Si por el contrario eran los republicanos quienes estaban a bordo, aún teníamos una posibilidad. El soldado se relajó ostensiblemente y bajó el arma. La descarga de adrenalina que sentí fue tan grande que casi caí redondo en medio de la pista. A cara o cruz. Y había salido cara. Una vez más. —¿Y dónde está el resto del equipo? ¿Y dónde está el comandante? —preguntó atropelladamente el soldado, al que ya podía ver mejor. Era un chico muy joven. Poco más que un adolescente. —Tenemos un grupo de broilos infiltrados entre nosotros. —Sí, lo sabemos. Respondí cansadamente, mientras tomaba una de las mochilas que Víctor traía a rastras desde el helicóptero. —Sólo quedamos nosotros. El resto ha muerto, incluido Tank. —¿Tank? ¿Todos muertos? El chico casi se atragantó del susto. —¿Tank también? —Eso es. Intervino Princhenko con voz cansada. Queda un grupo de unos terrestro y los fuertemente armados, que en estos momentos deben de estar viniendo hacia aquí, en un carro blindado con un cañón bastante grande. No creo que sea prudente quedarnos. —Eso es lo que... Tiene que decidir el piloto. Supongo. Contestó dubitativo el soldado. Subimos apresuradamente a la cabina. En el suelo yacían tres cuerpos cubiertos por mantas manchadas de sangre. De debajo de una de las mantas asomaba un brazo terminado en una mano crispada. —¿Eran tres? Preguntó Víctor. —No, eran tan solo dos. Contestó el soldado, meneando la cabeza. —El otro es el Alferés Barrios. Acabó con uno de ellos antes de que lo mataran. En ese momento salió de la cabina un teniente de mediana edad. Por el aspecto de su uniforme, adiviné que debía de ser uno de los pilotos del avión. —¡Menos mal que han llegado! Dijo mientras nos daba la mano efusivamente. —Si llegan a retrasarse una hora más, habríamos salido sin ustedes. Hemos intentado ponernos en contacto con Tank por radio desde hace horas, pero no responde nadie. Cuando esos dos cabrones intentaron secuestrar al avión, imaginamos que algo similar debía de haber ocurrido con el equipo de tierra. —Sí, más o menos, respondí, mientras recordaba que el operador de radio se había despeñado cuando cayeron las escaleras de acceso. —Sólo que en nuestro caso, los Froilos consiguieron hacerse con el control. En estos momentos vienen hacia aquí, y tienen un blindado con un cañón que podría volar este avión en mil pedazos. —Si se lo proponen, teniente. —Entonces no perdamos tiempo, replicó el piloto mientras volvía a toda prisa hacia su cabina. —¡Más tarde nos contarán qué es lo que sucedió! —¡Ahora! ¡Despeguemos! Agotado, me dejé caer en uno de los sillones mientras los dos soldados supervivientes y el piloto cerraban la puerta del Airbus. Víctor, por su parte, demasiado excitado por las metafetaminas, había colado en el asiento del desaparecido copiloto. En esos momentos ardía a fuego lento entre los restos del buchón. Tras comentar en voz suficientemente alta como para que los oyese todo el mundo que no estaba dispuesto a volver a pasar un viaje en el compartimiento de pasajeros, un par de minutos más tarde, el Airbus rodaba lentamente por la pista hasta llegar al extremo más lejano. Al girar, una de sus alas pasó brevemente por encima de la valla, cubriendo con su sombra a varios centenares de miles de furiosos, no muertos, que se encontraban al otro lado de la empalizada. Mientras el piloto hacía las últimas comprobaciones, miré con curiosidad a través de las ventanillas tratando de adivinar la silueta del centauro acercándose por la carretera. Pero lo único que pude ver era una marea interminable de no muertos. Descubrir que el avión se había ido sin ellos sería un trago muy amargo para Marcelo, Pauli y Broto sin duda, y probablemente una condena de muerte. Sin casi municiones ni provisiones, y en medio de ninguna parte, sus posibilidades eran mínimas. Lo sentí especialmente por Broto, pero él había hecho su propia elección. ¿Cara o cruz? Y al final, él escogió cruz. Al menos aún tiene la bala que les regaló Marcelo, pensé. Espero que también tenga el suficiente valor para usarla. Los dos motores del Airbus rugieron cuando el piloto los puso a su máxima potencia. Entre una sinfonía de ruidos y crujidos, el avión aceleró por la pista sacudiéndose con fuerza, hasta que milagrosamente se elevó en el aire, salvando la valla del otro extremo por menos de medio metro de distancia. Al cabo de diez minutos, el avión se estabilizó a cinco mil metros de altura, y comenzó su viaje de dos horas de vuelta a Tenerife. Demasiado excitado por las drogas, no fui capaz de conciliar el sueño. Además, me sentí eufórico por estar vivo y de vuelta en casa. Mi mente divagaba, pensando en el recibimiento de héroes que nos darían. Víctor había limpiado su reputación. Llevábamos dos mochilas con medicamentos suficientes para abastecer una farmacia, y yo tenía una chica preciosa esperándome en casa. Todo al final era perfecto. Le di una palmada a la funda de mi pernera, donde reposaba a buen recaudo el Velázquez, que había rescatado del prado. Puedo imaginarme la cara de estupefacción que pondría Lucía cuando le regalara aquel cuadro único, para colgar en la pérdida de nuestro salón. Sonreí satisfecho, mientras acurrucaba en mi asiento. Lo único que quedaba de mi alma. Lucía, estaría encantada. Capítulo 49 Tenerife Oye, ¿qué diablo sucede allá abajo? Era el soldado con acné quien se formulaba esa pregunta en voz alta, mientras nuestro avión realizaba la maniobra de aproximación a la terminal de Rodreos, en Tenerife. El vuelo había transcurrido sin sobresaltos, y un día espléndido de principios de verano nos había acompañado mientras tomábamos tierra, sonrientes, aunque cansados. Víctor y yo nos abrazamos antes de que el aparato se detuviera. Cuando aquella frase lanzada al aire llamó nuestra atención. ¿Qué pasa? Pregunté mientras soltaba mi cinturón de seguridad y me acercaba a la ventanilla del otro lado del avión. Nadie me respondió. Todo el mundo estaba demasiado absorto contemplando el panorama que se ofrecía ante nuestros ojos. Todo el aeropuerto parecía un hormiguero después de que un niño travieso le hubiera dado una patada. Docenas de hombres corrían de aquí para allá, mientras que una larga hilera de camiones militares con las cajas abiertas salía ordenadamente de las instalaciones. En cada uno de los vehículos apretados como estorninos, docenas de soldados con expresión tensa y armados hasta los dientes le daban un último repaso a su equipo. —Esto no tiene buena pinta —murmuró en una voz conocida a mi oído. Me giré hacia Víctor Brinchenko que a mi lado observaba con aire preocupado todo el movimiento del exterior. —Puede que tal vez solo sea un ejercicio o unas maniobras —comenté con aire casual. —No lo correo —replicó el ucraneneno. —Fíjate en todos esos camiones. Con la escasez de combustible que tiene la isla, mover tantos vehículos a la vez es una zancarría para las reservas. —No. Esto solo puede apetecer a algo. Algo corto, de verdad. No tuvimos mucho más tiempo para divagar, ya que en aquel instante la escalerilla exterior se adosó al Airbus y se abrieron las puertas. Antes de que pudiéramos salir, un grupo de soldados cubiertos con trajes bacteriológicos y fuertemente armados entró dentro de la cabina. —Ah, no, mierda, otra vez no —pensé instantáneamente. Pero enseguida me calmé. La actitud de los soldados no era hostil, sino más bien amigable. Tras escrutar atentamente a todos los presentes y comprobar que no había una pandilla de no muertos babeando en el interior del compartimiento de carga, bajaron las armas y se despojaron de las capuchas de los trajes. Todo el mundo se relajó ostensiblemente. —Bienvenidos de vuelta, amigos —dijo el oficial del mando del grupo, mientras se pasaba el dorso de la mano sobre la frente. —Han escogido un día complicado para volver. —Es un calor de los mil demonios, y encima estamos en alerta máxima. —Dime qué diablos pasa —preguntó Prit. —Por lo visto, los furios los han atacado al hospital del centro de Tenerife o algo así —comentó el oficial como de pasada. —Según me he oído, la cosa ya está controlada, pero al parecer hay docenas de muertos. —Víctor —sujeteó por los brazos a mi amigo mientras palidecía. —¡El hospital! —Lucía y Sor Cecilia. —¿Qué ha sucedido exactamente? —preguntó el ucraniano mientras me hacía un leve gesto para que me calmara. —¿Cuántos son? —Nadie parece saberlo muy bien, al menos por aquí —replicó el oficial, visiblemente perplejo por aquel interrogatorio en toda regla. —Hay quien dice que el objetivo podría ser el laboratorio bacteriológico del hospital, pero yo creo que lo más probable es que hayan intentado asaltar la farmacia. Todo el mundo sabe que hoy el día los medicamentos valen una fortuna. Su mirada se posó en ese momento en las mochilas repletas que descansaban en medio del pasillo y automáticamente un brillo codicioso apareció en sus ojos. —¿Y qué tal es ahí de ustedes, chicos? —¿Sólo traen estos dos bultos? ¿Dónde está este viejo cabrón de Tank? —Por toda respuesta, guardamos silencio. La expresión del oficial pasó de la codicia a la incredulidad. —¿Tank? —¿Muerto? —balbuceó atónito mientras meñaba la cabeza. —¿Y el resto? —¿Entonces solo quedan ustedes? —Mierda. —¿Pero qué diablos ha pasado allá afuera? —Los Froilos. —respondió quedamente Víctor. —Igual que aquí. —¡Mierda! —maldijo el oficial. Pegando un puñetazo en uno de los mamparos del avión. —Esta jodida guerra civil va a acabar con los pocos restos que dejaron los no muertos. —¿Quién coño necesita una infección para exterminar a la raza humana? —Nosotros solos nos bastamos. —Gracias. —Escuche, oficial. Me adelanté, mientras sus hombres escoltaban al resto del equipo de Tank fuera del aparato. —Tenemos que ir a casa lo antes posible. —Mi novia trabaja en este hospital y tenemos además una amiga allí ingresada. —Y queremos saber... —Hay un procedimiento que debemos seguir. —replicó el oficial, tajantemente. —Siete días de cuarentena para todo el equipo. —Lo saben muy bien. —Fueron informados antes de salir. —Traté de contener mi impaciencia. No podía esperar siete días en cuarentena. Ni tan solo siquiera una hora. Tenía el presentimiento de que algo iba terriblemente mal y necesitaba reunirme con Lucía y Sor Cecilia cuanto antes. —Escuche, le dije, apartándolo a un lado. —Simplemente necesito una hora para estar seguro de que ella está bien. —¡Una maldita hora! —Antes de que nadie se dé cuenta, estaré de vuelta en la zona de cuarentena, se lo juro por Dios. —Sabe muy bien que no puedo hacer eso, replicó. —Nos meteríamos en un lío endorrible. —Usted y yo, si alguien se enterara, nadie se va a enterar, se lo juro. Le dije ansiosamente mientras rebuscaba en uno de los bolsillos de mi carrera. Finalmente encontré lo que buscaba. Media docena de cajas antibióticos. Del paquete que había embutido en mis bolsillos a toda prisa cuando salíamos del depósito de Madrid. Aquel pequeño alijo valía una fortuna en Tenerife, y los ojos del oficial se abrieron con codicia cuando vio lo que le ofrecía de manera disimulada. Mi idea original había sido venderlos en el mercado negro, pero salir de allí cuanto antes era mucho más urgente. —Una hora, ni un minuto más. Musito quedó a mente al oficial mientras se metía los paquetes en sus bolsillos de forma disimulada. —Si dentro de una hora no están de vuelta, te haré parte de que se han fugado y el problema será plenamente suyo. —Van a disparar a matar. —Ya lo sabe. —Correré ese riesgo, repliqué, mientras cogía una de las Glock y me la colgaba a la cintura. —Correremos ese riesgo, apuntó Britt, mientras agarraba uno de los HK y se ponía a mi lado. —Pritt, te lo agradezco, pero no tienes por qué venir, le dije. —Esto es asunto mío. —Es un pálpito, y a lo mejor no tengo razón, pero creo que Lucía me necesita ahora mismo, y no dentro de una semana. —Si nos pillan afuera, nos meteremos en un lío. —Y vive Dios que tú ya sabes que tienes bastantes problemas como para... —Ya, acaba de parrotearte una puñetera, ¿ves? —me cortó tajante el ucraniano. —Yo voy contigo. —Y se acabó. —Ahora corre, si quieres que nos dé tiempo de estar aquí en una hora. —Miré agradecido al ucraniano, y contuve las ganas de darle un fuerte abrazo. Aquel pequeño tipo era un gran hombre, y sobre todo un amigo leal hasta la muerte. Tenía suerte de contar con él. Salimos atropelladamente del avión, mientras el oficial se alejaba trotando hacia la terminal, convertida en zona de cuarentena. Ignoraba qué excusa daría para justificar nuestra ausencia, pero no me cabía la menor duda de que tendría el asunto controlado, al menos durante la hora prometida. Ese tipo de personas siempre se les apañan, de una forma u otra. Tras cinco minutos de furiosa negación, y el gasto de dos cajas adicionales de antibióticos que desaparecieron rápidamente en los bolsillos indicados, Víctor y yo nos encontramos sentados sobre una montaña de metal reciclado apilada en la caja trasera de un asmático camión que rodaba hacia Tenerife, con su conductor terriblemente contento por la repentina e inesperada fortuna que le había sonreído. El viaje se me hizo interminablemente largo. Cuanto más nos acercábamos al centro de la ciudad, más intenso era mi pálpito. El número de controles militares era abundante, pero los pasábamos sin ningún problema. En uno de ellos, el suboficial al mando nos confesó que estaban en plena casa de una mujer, un agente de los Froylos que había participado en el asalto al hospital, pero no nos dio más detalles. —¿Qué opinas, Víctor? —le pregunté a mi leal amigo, que súbitamente parecía cansado. —No me gusta. —No me gusta nada —respondió el ucraniano. —Espero que encontremos a tu chica cuanto antes. Toda esta gente está paranoica, y por si no te has dado cuenta, todo el mundo va armado hasta los dientes. En el momento menos pensado, algún chiflado va a perder los nervios, y va a empezar a disparar, y entonces, se va a liar la corda. —Opino lo mismo que tú —contesté. —Espero que al menos Lucía se encuentre en un lugar seguro. Cinco minutos después, el camión llegó a una barrera más guarnecida que los anteriores controles. En aquel checkpoint, además de una compañía de soldados y guardias civiles, había aparcadas un par de tanquetas e incluso un nido de ametralladoras. —El viaje se acaba aquí —nos dijo el conductor del camión tras conversar brevemente con uno de los oficiales al mando del control. —Toda la ciudad alrededor del hospital es un radio de mil metros así de evacuada y no permiten pasar más allá. —¿Por qué? —pregunté mientras bajábamos del camión. —¿Qué diablos ha pasado? —Ni idea —replicó el conductor con expresión asustada. —Por lo visto, los Froilos han asaltado un laboratorio médico o algo por el estilo, y creen que se puede haber liberado algún germen o algo así. —Es que esa gente no ha aprendido nada de lo que nos ha pasado. Solo un impaciente le ocurriría asaltar un laboratorio después de la TSJ. —Por Dios. —El conductor encendió un cigarrillo con manos temblorosas mientras seguía murmurando porro bajo. Al hacerlo apoyó sobre el asiento de la cabina un pasquín que la oficina de la barrera le había entregado. Con una terrible sensación de déjà vu, estiré la mano y tomé aquel papel. Era una fotocopia algo borrosa de la fotografía de un carnet, hecha de manera apresurada. Bajo la fotografía, en caracteres gruesos se ponía, se busca, y debajo aparecía una advertencia en la que se conminaba a quien viera a aquella persona que no se acercara a ella y avisara a las fuerzas militares. De forma mecánica, le pasé el pasquín a Víctor. Un sudor frío me resbalaba por respalda mientras una sensación de fatalidad me envolvía. La persona que aparecía en aquel cartel era Lucía. Capítulo 50 No sé cómo nos alejamos de aquel checkpoint. Durante los cinco minutos siguientes, mi mente estuvo demasiado bloqueada como para ser consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Lucía un agente de los froidos. Eso era imposible, ¡mierda! Mi chica era totalmente ajena a las tensiones políticas de la isla. Maldita sea, ella ni siquiera sabía muy bien de qué iba aquella historia entre froidos y republicanos como para meterse en helio. ¿Y si hubiera decidido hacerlo? ¿Me lo habría contado o no? Las ideas se agolpaban en mi mente en un remolino infinito. ¡Oye! ¡Atiende! Víctor chasqueó los dedos delante de mis ojos. Puede entender que estés abrumado, pero si de verdad quieras ayudar a Lucía y a Sor Cecilia, entonces será mejor que te pongas las pilas. Nos necesitan a los dos al 100%. ¿De acuerdo? Claro que sí. Respondí después de respirar profundamente. Por supuesto que sí. ¡Mierda! ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es encontrar a Lucía. Evidente. Dijo el ucraniano. Y después, tratar de aclarar este emporrocho. Si es que podemos. ¿Y cómo pretendes encontrarla en medio de este caos? Dije señalando al puesto de control donde un camino entero de efectivos antidisturbios acababa de llegar en esos momentos. Media isla debe de estar buscándola ahora mismo y la otra media debe de estar aconjonada pensando que los froidos están a punto de invadirlos. Bien, ¿por qué no empezamos por nuestra casa? Apuntó Víctor. Es el sitio más lógico. No teníamos muchas alternativas. Así que accedí a lo que proponía el ucraniano. Al principio, el conductor del camino se negó a Redondo a llevarnos a nuestro domicilio en el hotel reconvertido. Sin embargo, tras mantener una breve charla con Víctor, lejos de miradas indiscretas, se mostró súbitamente mucho más cooperativo. Quizá el pequeño rasgueño de navaja que se adivinaba en su cuello tuviera algo que ver con aquel repentino cambio de actitud. No me sorprendió encontrar un URO del ejército estacionado delante de la puerta de nuestro edificio. Un par de soldados harganeaban apoyados en el capó del vehículo. Mientras otro leía una revista manoseada y sucia en el asiento del conductor. Están vigilando, le susurré al ucraniano cuando el camión se detuvo. No creo que lucías acerque por aquí, con estos tipos meroteando. Por supuesto que están vigilando. ¿Qué te pensabas? Contestó Prit mientras se apeaba del camión. Y seguro que no vamos a encontrar a Lucía sentada en el sofá de casa leyendo a Tolstoy. Idiota. Pero al menos espero que podamos sacar algo limpio ahí arriba para atender qué diablos está pasando. Cruzamos la entrada sin atraer más que una breve mirada de los soldados que montaban guardia. Al fin y al cabo, ellos buscaban a una chica morena de 17 años y allí tan solo veían a un tipo espigado con cara de sufrimiento y a otro tipo rubio y bajito con bigotes. Al pasar por delante de la portería, alguien abrió la puerta de golpe y se asomó el exterior. Tuve el tiempo exacto de agarrar a Princhelco por la camisa y arraserrarlo conmigo detrás de un polvoriento macetero donde crecía un potus asilvestrado lo suficientemente grande como para ocultarnos. Un rectángulo de luz salía de la puerta abierta junto con un fuerte olor a col cocida. Reconocía a la vigilante del bloque, una vieja chismosa por siempre que nos había mirado con desconfianza. La mujer escudriñó con ojos míopes el vestíbulo en penumbra. —¿Hay alguien ahí? —gritó con voz chirriante. Victor y yo contuvimos el aliento. Si aquella entrometida nos veía daría la alarma y tendríamos que dar unas explicaciones que no teníamos a la guardia armada que estaba apostada en el exterior. Tras unos instantes de tensión, la portera se dio la vuelta y refunfuñando por lo bajo volvió a entrar en su cubil. Soltó un suspiro de alivio. Había faltado poco. Tras dejar el vestíbulo atrás, subimos las escaleras procurando no llamar la atención de nadie. La presencia de tropas armadas en la puerta parecía haber atemorizado a nuestros vecinos, pues no vimos ni un alma en las escaleras normalmente abarrotadas. Cuando llegamos a nuestro piso, no me sorprendió encontrar la puerta de acceso destrozada. El interior parecía haber sido arrasado por un huracán. Alguien había registrado a fondo la vivienda y sin contemplaciones de ningún tipo. No quedaba nada en su sitio e incluso habían rasgado los colchones y los cojines en búsqueda de sabe Dios qué. De pie en medio de aquella devastación me sentí completamente desolado. Si Lucía había dejado algún tipo de pista o indicación de lo que había pasado, sin duda, ya lo habrían encontrado. Por el rabillo del ojo capté un movimiento fugaz en la puerta. Actuando por puro instinto desenfundé la clock y apunté hacia la entrada, preparado para defenderme de cualquier posible atacante. Sin embargo, el maullido desolado que lanzó un pequeño borrón naranja me hizo bajar el arma de inmediato. ¡Lúculo! Grité alborazado. Mientras mi gato persa se lanzaba de un salto a mis pies, aquel vibrón tenía un aspecto estupendo y mientras lo cogía en mis brazos me dio la sensación de que había engordado algo más. Le rasqué la barriga e inmediatamente comenzó a ronronear con expresión extasiada. Me detuve de golpe, lo cual me valió una mirada airada de Lúculo. Contemplaba con determinimiento el collar del gato. En todos los años que había pasado, Lúculo conmigo siempre había llevado un sencillo colar antiparasitario de color negro. Sin embargo, en aquel momento llevaba atado un torno al cuello una correa de cuero rojo que yo conocía muy bien. La conocía muy bien porque no era una correa sino una pulsera que yo la había regalado a Lucía tiempo atrás. Temblando de emoción desaté la correa del cuello del gato y la hice girar en mis manos. Baja la expectante mirada de Princhenko. Al darle la vuelta a la pulsera de cuero en su cara interior pude ver que había algo escrito con la familiar letra de Lucía. Era tan solo una palabra. Algo que tan solo podría ser comprendido por Víctor Princhenko o por mí mismo. Dentro de la pulsera estaba escrito Corinto. Capítulo 51 Nos llevó casi dos horas llegar al puerto de Tenerife. En primer lugar tuvimos que hacer auténticas filigranas para salir del edificio sin que nos viera nadie. Después tuvimos que dar un amplio rodeo para evitar los controles ya que Víctor opinaba que tan solo era cuestión de tiempo que alguien relacionara a Lucía con nosotros y comenzaran a difundir nuestras fotos por todas partes. Tuve que darle la razón. Además el plazo de una hora que nos había concedido el oficial del aeropuerto ya hacía rato que había expirado. Técnicamente en ese momento Víctor y yo éramos desertores ejecutivos. No era aquel el recibimiento triunfal que me había imaginado durante el vuelo de vuelta pero al menos estábamos vivos y libres. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto ya habíamos establecido un plan de actuación. Sospechábamos que Lucía se refugiaba en uno de los cientos de veleros que amarraban en la rada. Tan solo nosotros conocíamos el nombre de Corinto el barco que me había llevado hasta Vigo y hasta Víctor y por eso Lucía nos había dejado aquel mensaje tan críptico que solo podía referirse a un velero. Pero no teníamos ni la menor idea de en cuál de ellos. Yo sospechaba que mi chica habría sido lo suficientemente lista como para dejarnos otra pista que nos llevara hasta ella pero que no fuese excesivamente evidente. Pero al llegar al puerto nuestros ánimos se derrumbaron había literalmente cientos de barcos de vela fondeados al abrigo de la rada además de docenas de enormes cargueros y buques de guerra oxidándose bajo la brisa. Miles de refugiados habían llegado a cuentagotas en aquellos barquitos. Cuando el combustible empezó a escasear el gobierno de la isla los había organizado en forma de una pequeña flota pesquera que todas las mañanas salía a afanear para alimentar a la siempre hambrienta multitud apiñada en Tenerife. Para un enamorado de los barcos como yo resultaba tragicómico ver a aquellos pura sangre del viento o medio enterrados bajo redes aparejos y nazas pero no quedaba otro remedio si se quería evitar la hambruna sin embargo por más que me esforzaba no podía localizar un buque similar al Corinto. ¿Y ahora qué? Me preguntó Prit nervioso mientras vigilaba el movimiento de los trabajadores del puerto desde nuestro escondite entre dos montones de contenedores abandonados en una esquina de un espigón ¿En cuál de todos esos estará? Si lo supiera no estaríamos aquí perdiendo el tiempo respondí malhumorado mientras sujetaba como podía al lúculo que no dejaba de pegar tirones. Mientras mi mente discurría a toda velocidad mis ojos recorrían toda la rada en búsqueda de alguna señal pero por más que me esforzaba no veía nada que me recordara al Corinto. Justo cuando estaba a punto de dejarlo por imposible mi mirada se detuvo en un pequeño velero fondeado en un extremo del puerto parpadeé un par de veces para estar seguro de lo que estaba viendo y entonces sonreí porque en la punta del palo mayor de aquel barco colgaba a guisa de bandera un viejo y descolorido traje de neopreno. Capítulo 52 El barco se llamaba Cocodrilo II y era un viejo velero de ocho metros y un solo palo. En tiempos debía de haber sido una auténtica joya pero cuando Victor y yo nos acercábamos remando en una chalana comprobamos que tenía un aspecto bastante deteriorado. Su dueño original era seguramente un enamorado del mar y había mimado a conciencia aquella embarcación cosa que aún se notaba en los acabados de teca o en los elegantes y funcionales winches de acero pero largos meses sirvieron como barco de pesca en manos menos cuidadosas en las que habían pasado una gran factura al buque. El aparejo estaba mal enjarciado y los cabos enrollados de una manera tan chapucera que arrancarían gritos de espanto a un navegante de verdad. Toda la parte de proa estaba sepultada bajo una espesa capa de redes de distinta malla y grosor y el barco se desprendía un penetrante tufo a pescado podrido. Si Lucía había decidido refugiarse allí no me cabía la menor duda de que había sido una solución excelente. Cualquiera pasaría de largo antes de subirse a aquel montón de basura flotante. Con un golpe de remo abarloamos el bote junto al velero y subimos a bordo. El desorden era terrorífico. Habían transformado la mitad delantera de la cabina en una bodega para acumular las capturas. Desde la puerta solo se veía un montón de cajas blancas de plástico apiladas de cualquier manera y un colchón mugriento tirado en el suelo. Aquí no hay nadie dijo Prit con desaliento. No corré o qué. Antes de que pudiera acabar la frase Lúculo saltó a bordo del cocodrilo 2 y se coló como una flecha entre las cajas de plástico situadas al fondo. Solo un gemido ahogado de sorpresa y de repente una mano que conocía muy bien empujó a uno de los montones de cajas. De pie delante de nosotros y con un alborazado lúculo en el regazo Lucía nos contemplaba con lágrimas de alivio en los ojos. Busqué con mis manos la de Lucía y ella me devolvió el apretón con fuerza y en silencio. Nos mantuvimos así unos segundos demasiado emocionados para decir nada hasta que Brit carraspeó para llamar nuestra atención. Lamento interrumpir el reencuentro pero tenemos muchas cosas que hacer dijo el ucraniano con cierta urgencia en la voz. Nos están buscando y aún no sabemos cómo está Sor Cecilia. Tal vez deberíamos. Ay, Víctor. Lucía soltó mis brazos y abrazó al ucraniano. Había auténtico dolor en su voz que se quebró cuando empezó a llorar. Víctor. Lo lamento tanto. Ellos la mataron delante de mí. Fue horrible. Tranquila, tranquila. Acertó a decir Perinchenko mientras le daba unos torpes golpecitos en la espalda. El ucraniano había palidecido intensamente y sus pupilas parecieron dos canicas negras. Si conocía bien a mi amigo, quienquiera que fuera el que había matado a la monja, se había ganado un enemigo mortal. Lucía se deshació de Víctor y entre sollozos nos contó atropelladamente la odisea que había vivido durante los últimos dos días. Desde que entré en el hospital hasta que, huyendo de forma atolondrada, se le ocurrió refugiarse en un barco en un barco del puerto. ¿Cómo sabías que nadie te iba a encontrar aquí? ¿Y la tripulación del barco? Le pregunté mientras la abrazaba con fuerza. Están ingresados en el hospital por botulismo. Comieron conservas en mal estado, contestó Lucía entre hípidos. Eran pacientes de mi ala. Sabía que hasta dentro de 15 días por lo menos no volverían por aquí. ¿Y si no te hubiéramos encontrado? ¿Qué habrías hecho? Lucía dejó de llorar y una triste sonrisa iluminó su cara. Mientras me tomaba las manos me plantó un largo beso en los labios. Estaba segura de que tú vendrías, dijo con serenidad mientras me miraba de hito en hito. Era lo único que... No había duda en mi cabeza. No hay nada en el mundo que pueda acabar con nosotros, ni con ustedes, ni vivos o muertos. Sabía que llegarías. Abracé con furia a mi chica mientras una tormenta de emociones se disparaba en mi interior. No permitiría que nada le pasara. Bajo ningún concepto. Haría lo que fuera necesario para protegerla. Me volví así a Víctor. El ucraniano estaba sentado en el borde de las escaleras de la cabina con los brazos caídos y una expresión derrotada en el rostro. No solo había perdido a su mejor amiga sino que además le habían robado la posibilidad de la venganza. Para él la partida había tenido un amargo final. Víctor, dije mientras me arrodillaba a su lado. No puedo permitir que te derrumbes ahora. Te necesitamos, amigo. Somos camaradas, ¿recuerdas? El ucraniano levantó sus ojos vidriosos hacia mí. Vi como una chispa de vida renaciendo al fondo de su mirada cuando le di un fuerte apretón de manos. Fatalasin, dijo con una sonrisa amarga en la boca. Es lo que hay. Fatalis, respondí yo también con media sonrisa. Pero te prometo que haremos que eso cambie dentro de muy poco. Te lo juro. Capítulo 53 Cinco horas más tarde, coincidiendo con el alba, la flota pesquera de Tenerife levó anclas en dirección a los calderos situados a tan solo unas cuantas millas náuticas. Desde la orilla, la imagen de cientos de veleros desplegando sus velas sobre un mar tenuemente iluminado constituía una estampa inolvidable. Un observador avesado podría haberse dado cuenta de que uno de los veleros navegaba con el aparejo bastante ceñido por el lado de Sotavento, como si estuviera a punto de participar en una regata, mientras que sus tripulantes se afanaban por la cubierta tensando cabos. Cuando al cabo de dos horas los barcos llegaron al caladero, aquel velero no largó las redes como el resto. En vez de eso soltó más trapo y con la brisa matutina hinchando el spinacker de proa puso rumbo hacia la isla de Gran Canaria. Nadie en la flota pareció darse cuenta mientras el velero se alejaba. Poco a poco fue haciéndose más pequeño en el horizonte hasta que por fin desapareció. Capítulo 54 en algún lugar a dos millas frente a la costa de Senegal. Marcel Mbalo tenía 12 años y su primo Yaya, 14. Ambos habían salido en su barca de pesca muy temprano esa mañana para aprovechar los vientos salicios del amanecer, aunque su larga piragua disponía de un ruidoso y viejo motor fuera a borda. Su tío les había prohibido usarlos salvo en caso de extrema necesidad, ya que casi no quedaba gasolina en la aldea. Así que Yaya y él tenían que remar con fuerza todas las mañanas para alejarse de los rompientes de la playa y después largar las velas hasta llegar a las zonas donde había pesca. Para Marcel aquella vida era excitante. Hasta apenas un año antes, los hombres de la aldea no hubieran permitido que dos niños salieran a fainear solos en una de las preciosas barcas de pesca, pero en aquel momento no había otra alternativa. La mayoría de los hombres habían sido reclutados a la fuerza por el ejército cuando los demonios habían salido del infierno y se habían apoderado de las almas de muchos vivos y dado que ninguno había vuelto, casi no quedaban adultos en edad de trabajar en la aldea. Los pocos que quedaban estaban montando guardia de forma permanente en el pequeño puente que atravesaban las ciénagas y que era el único acceso a la península de Gor donde estaba su aldea. El tío de Marcel decía que estar aislados era una bendición de ala, pero Marcel y Yaya no comprendían qué ventaja podía tener el vivir en un sitio tan remoto a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. Eran poco más de 200 personas en la aldea entre hombres, mujeres y niños y vivían de la pesca y de los cultivos en torno al poblado. No pasaban hambre pero tampoco se podían permitir excesos y por las noches les obligaban a dormir a todos dentro del edificio de la antigua escuela cosa que les parecía muy divertida. Yaya manejaba la caña del timón mientras Marcel tensaba la pequeña vela latina que impulsaba la piragua. Su mente divagaba mirando al horizonte cuando le pareció ver una mancha blanca moviéndose a lo lejos. Poco después aquella mancha blanca se transformó en un barco de vela que parecía acercarse velozmente a ellos. Marcel le señaló a Yaya aquel velero. En aquella circunstancia su nombre maduro y pergabido hubiera dado la vuelta y se habría alejado a toda vela del barco desconocido. Pero Marcel y Yaya eran apenas unos adolescentes sin sentido del peligro. Así que arrastrados por su curiosidad dejaron que la piragua fuera derivando lentamente hacia el velero. Cuando estuvieron a poco más de 100 metros de distancia Marcel echó mano de forma inconsciente al guí gris. El amuleto contra los demonios que llevaba colgado al cuello. Aquel barco le daba miedo. El velero parecía haber pasado a través de una tempestad feroz. El palo mayor estaba quebrado a media altura y la bañera de popa estaba inundada de agua de mar. El timón abandonado rodaba libremente impulsado por el viento. No se veía ni un alma a bordo. Marcel gritó un par de veces pero nadie apareció encubierta. Cuando Yaya abarló la piragua al lado del velero Marcel saltó a bordo sujetando con fuerza el pequeño machete que utilizaba para descabezar el pescado. El pequeño pescador sintió de inmediato ganas de salir corriendo de aquel barco de aspecto siniestro y arruinado pero su primo mayor estaba delante observando lo expectante. Si demostraba que tenía miedo más tarde tendría que aguantar las burlas de los otros niños del pueblo. Cargándose el ife empujó con la mano libre la puerta entornada que daba acceso a la cabina interior del velero. El camarote parecía estar desierto. Un fusil de asalto negro reposaba sobre la mesa al lado de un cuchillo de grandes dimensiones. Marcel se acercó con cuidado pisando una capa de cristales rotos que alfombraban el suelo. Sobre uno de los asientos había una pintura que le llamó la atención. Era un paisaje de un jardín con una estatua y unos hombres blancos hablando tranquilamente en primer plano. A Marcel aquella pintura le pareció bastante fea así que la desechó y la dejó caer al suelo lleno de agua de mar donde quedó flotando boca abajo. Después de revisar toda la cabina comprobó que estaba desierta. Al salir recogió el fusil de asalto y el cuchillo. Satisfecho con el botín y pensando en la cara que pondría a Yaya cuando viera todo aquello se giró para echar un último vistazo al interior del barco abandonado. Desde una esquina colgado de una percha sujeta al techo un viejo traje de neopreno lo observaba meciéndose al compás de las olas. Pontevedra julio de 2009 Fin del libro 2 Subtitulado por Jnkoil